en el momento en que ninguno de tus ataques le hizo daño alguno. Telepatía, levitación, hidroquinesis, teletransportación. Eso era ante lo que te enfrentabas y a pesar de ello no dudaste ningún segundo en intentar acabarlo, ¿acaso no tenías miedo, por qué no huiste, que te lo impedía? Sin embargo te alzabas una y otra vez sin pensarlo incluso aunque sangraras. King, acabenlo. Aquel guerrero se volvía a levantar con cansancio y casi destrozado ante lo que se enfrentaba, su arma yacía lejos de él mientras que para todos ellos era un trozo de carne bañado en sangre. El daño que poseía era crítico sabía que mi corazón estallaba del dolor, como evitaría que se fracture, para nada estaba acostumbrado al dolor sin embargo sabía que si me movían no sería el único en caer. Sólo quisiera no haberme despedido. La situación estaba en mi contra y justo cuando iba a recibir el golpe crítico un daño masivo llegó al lugar sorprendiendo a todos. Yo, Mercy. Tras aquello sólo mire al cielo notando que aquella rebelde yacía en el cielo, una vaga sonrisa salió de mi pero. King, el maldito demonio. Mis sentidos se exaltaron tras escuchar aquello. Podía sentir la furia de aquel rey vampiro aumentar en el momento que llegó Marcelina a aquel lugar, no tenía tiempo para pensar sólo para actuar. En un cerrar de ojos aquel vampiro se teletransportó y con su sed de sangre. King, acabaré contigo ahora. Marcelina apenas pudo notar la esencia de muerte que provenía de aquel ser, sin duda su venganza era un motivo porque que luchaba sin importar el costo. Aquella demonio no tuvo tiempo para reaccionar y fue mandada al suelo de forma agresiva. Aquel vampiro. No se contuvo para rematarla con sus feroces garras pero de un momento a otro aquel dragón con todo lo que tenía se abalanzó hacia aquel rey mandándole lejos de ello. Yo, ¿estás bien? Marcelina, SSI, eso sí que dolió. Exclamó adolorida para ser levantado por aquel dragón pero aquella calma se detuvo cuando un fuerte ruido provino de sus oponente, una gran aura roja había aparecido ante el rey de aquellos seres. King, sea uno o dos las situaciones no acabará, sólo serán más que restos para todos. Exclamó sin dejar de mirar a Mercy, sin duda era su objetivo principal y se le notaba a millas al caminar hacia nosotros a pesar de sus heridas. Yo, Mercy. Marceline, ni te atrevas a decirlo, no me jaíer aunque me lo pidas. Yo, lo sé, lamentablemente no creo poder cambiar eso de ti. Sólo pude recoger mi espada nuevamente, la situación era crítica y a pesar de no saber cómo tenía esos poderes, era la única en que podía confiar y ayudarme a ganar esta situación crítica. Yo, luego te castigarte pero ahora, ¿quieres devolverme el favor? Ante lo dicho sólo pude ver cómo asentía de forma confusa mientras miraba aquella cosa que se acercaba hacia nosotros con sus garras. Yo, entonces cúbreme la espalda, y yo cubriré la tuya. Debía protegerla y sin embargo justo ahora estaba luchando a mi lado, sé que Simón estaría enojado pero, él nos habría preparado para este cruel mundo y situaciones tensas. Antes aquellas adversidades sólo podíamos confiar del uno y del otro. Un gran rey enojado se acercaba lentamente con una sed de venganza mientras que sus aliados hacían lo mismo, sin duda no saldría ileso de esto. Sin previo aviso aquel rey se lanzó agresivamente hacia el demonio, una presa fácil a simple vista pero como dragón que custodia el castillo de la princesa. No la tendría fácil. Tras aquello el caballero contrarrestó aquello con facilidad, su enemigo había adquirido más fuerza pero no estaba en sus casillas, debía aprovechar esa situación para derrotarlo. Marcelín se ocupaba de los vampiros con sus poderes de demonio logrando acabar y mantenerlos a raya aunque su atención era llamada tras los fuertes ruidos de una espada chirriando tras las garras de aquel ser con cara de león. Yo, no te distraigas Mercy. Grité para lanzar una ráfaga de fuego hacia ella evitando que la atacarán por la espalda, al instante pude ver cómo reaccionó pero de un momento a otro fui arrastrado por aquel ser. King, quítate de mi camino. Rugió aquel ser al que le impedía el paso hacia su presa. Yo, métete con alguien de tu tamaño. Al instante le clave la daga de mi cola haciendo enfurecer aún más, notaba que a pesar de perder sangre no se debilitaba, esta cosa siquiera era en verdad un vampiro. Sin pensarlo con una patada lo empuje de mí para impulsarme con mis alas y recoger nuevamente esa espada, cuando mire nuevamente a mi oponente. Desapareció. Una gran sed de muerte invadió mi espalda y antes de que pudiera cortar su cuello mis escamas fueron destruidas con un feroz golpe que me alejo de éste. Apenas pude recuperarme cuando éste se lanzó nuevamente sin pensarlo. Yo, Mier. Rápidamente me alejé de su visión esquivando aquel arrastre que llevaba, un simple golpe le basto para destruirme una gran parte de la armadura del hombro, como es que se volvió tan fuerte de golpe. King, ¿qué pasa? ¿Acaso tienes miedo? No pude contestar ante lo cansado que estaba sólo pude prepararme para acabar con esto. King, así que esa es tu respuesta, J es sin duda, eres un idiota. De un momento a otro todo nuestro alrededor cambio. Marceline, ¿qué está pasando? Exclamo al ver cómo el ambiente cambio de golpe estaba sucediendo algo impensable en ese momento. Yo, la luna de. King, sangre. El cielo nocturno se había vuelto completamente rojo como si el infierno se hubiese desatado en ese lugar, por eso se volvió tan fuerte, este clima está potenciando sus habilidades tal y como lo decía el Enchiridion. En un momento fui arrastrado por aquel ser que se teletransportaba rápidamente como si no hubiera un mañana dañando mi armadura. Era difícil darle un golpe a algo que cambia de lugar en segundos pero sabía que había un momento en el que se volvía visible y podía dañarlo y ese era. Cuando daba el golpe. Me impulsaba con mis alas rápidamente cambiando de lugar para complicarle las cosas aunque esto no diera grandes resultados pero me hacía más fácil leer sus movimientos hasta que lo encontré. King. Me aferré con fiereza a su brazo y como un salvaje le logré cortar uno de sus ojos con mis garras tras su gruñido de dolor me monte en aquel para ahorcarlo con mis brazos. Ambos colosos batallaban para acabar el uno con el otro en una luna roja, aquel dragón clavaba desesperadamente la daga en su oponente esperando que cayera sabía que si no acaba con éste no lo haría nunca. King. Alimaña. La sangre corría en aquel vampiro que con dolor y enojo mordió con todas sus fuerzas el brazo del dragón atravesando sus escamas y viviendo su sangre liberándose del agarre del dragón. Ante lo hecho con una mirada fulminante tiros arpasos uno tras otro destruyendo la armadura de aquel ser que se cubrir con sus brazos y cola. King. Sabía que tu sangre era la mejor. Con enojo agarró a aquel guerrero de la cabeza y lo estampó contra el suelo de la nada sintió un ardor intenso en su mano y eso provenía del aliento de aquel dragón que liberó nuevamente aquella ráfaga de fuego logrando despegarse de éste y sin pensarlo se lanzó hacia el vampiro para atacar con todo lo que tenía ambos estaban atacando a muerte y justo cuando aquel dragón encontró el punto débil de su oponente fijo todas sus fuerzas en su cola para dar el último ataque. King. No funcionara lagartija. Sin avisar agarro mi cola y para mi sorpresa la fracturó de un solo movimiento haciendo que gritara de dolor y con ello aquel vampiro me clavo mi propia arma en mi estómago acabando todo en aquel momento. El dolor de aquel dragón llamó la atención de Mercy que miraba aterrada aquel encuentro del que la arena estaba manchado de sangre junto a restos de escamas rotas. Ni siquiera pudo moverse ante la esencia que provenía de aquel proclamado como rey que atemorizaba incluso a un demonio. Mi mente estaba ajetreada por todo ese esfuerzo que había hecho, el dolor era intenso y ni siquiera pudo acabar con aquel ser. King, eso sí que es decepcionante héroe, como era de esperarse de un patético guerrero de pacotilla. Exclamó para alzar mi mentón con una sonrisa, podía notar cómo sus heridas se regeneraban poco a poco y en respuesta le escupí en la cara. Un fuerte impacto se escuchó en alta mar sólo para poder ver cómo aquel dragón yacía boca abajo por la fuerza de aquel vampiro. King, y aún en esa condición crees poder burlarte de mí, estás muerto Draco. Exclamó aquel ser mientras miraba fulminantemente al héroe que sólo agarraba su espada para intentar levantarse en vano. King, te haré sufrir por tu estupidez. Trataba de alzarme nuevamente pero mi cuerpo me lo impedía, tenía varios cortes profundos, un ojo cegada, varios huesos rotos y la cola en pésimas condiciones, siquiera eso es un ogro. Seguía despierto ante mi sufrimiento y ni siquiera tenía tiempo para llorar. Justo cuando aquel vampiro iba a devorar al dragón fue interrumpido. —Marceline, oye idiota. Exclamó con fiereza y cansancio ante aquel imponente ser bajo la mirada de ambos. No lo hagas, debes huir. —Marceline, ¿acaso estás enojada por ser el último de los tuyos? —King, ¿el último? Ante lo dicho miro a su alrededor notando que en el suelo se encontraba las cenizas y unas cuantas estacas rotas, sin duda eso rompió el frágil vaso de cristal. En menos de un segundo aquella demonio estaba siendo ahorcada bajo el último rey de su raza. —King, tu maldito ser del inframundo, no sabes cuánto he esperado por tener en mis garras y ahora que te tengo. Una gran sonrisa salió de aquel ser para limpiarse la mejilla. —King, sin duda lo gozaré con. Ante lo dicho aquella chica trató de liberarse de cualquier forma pero incluso cuando lo atacaba con sus filosas garras apenas y lograba rasguñarlo. —Calma. Desató toda su rabia tras la aniquilación de los suyos con aquel demonio que sólo pudo gritar del dolor al notar su brazo había sido roto en un pestañada. —Ah. No había compasión alguna y se podía ver en la cara de aquel ser que gozaba aquella tortura. —King, vamos, grita más o de lo contrario nunca te mataré por lo que hiciste. Aquel dragón sólo podía mirar con gran enojo lo que pasaba a lo lejos, sabía que si actuaba a lo tonto podría ser peor así que sólo pudo mirar aquella gran espada con su última esperanza. El tiempo era oro, con sus alas pudo apoyarse para levantarse, agarrar firmemente su espada y apuntar a una dirección. El dolor era insoportable pero al ver lo que le hacían a quien consideraban una hermana desde sus inicios, no había forma de describirlo. Yo, mal nacido. Aquella espada había sido lanzado a una gran velocidad a pesar de su tamaño había alcanzado una gran distancia capaz de atravesarlo todo, sin duda eso lo mataría pero... Su cara cambió al notar lo que había pasado. —King, atacar por la espalda es de cobardes no crees héroe. Aquel ser sólo pudo sentir terror al notar que su espada se había detenido a escasos segundos antes de impactar en su objetivo. —Yo, té telequinesis. —Exclamo al notar aquel poder de aquel ser, sin duda la multitud de poderes que poseía aquel ser era indescriptible. —King, tanto quieres morir, o porque la proteges, o cierto. De la nada apareció enfrente del dragón con Mercy en mano apenas pudiendo respirar. —King, ni siquiera puedes moverte y así te consideras un héroe. Yo, te te haré pagar. —King, ¿así? ¿Y con qué? Con su simple mirada rompió aquella espada dejando sólo restos de metal en aquella arena roja para sorpresa del héroe. —King, vamos héroe, úsalo para matarme o si es que te la vida, para ello. Con una patada en toda la cara logro dejar inconsciente al dragón mientras que su hermana miraba aquello. —Marceline, ángel. —King, ¿y en cuanto a ti? Sólo la miró fijamente forzándola a mirarla a los ojos. —King, prometiste acabar con todos nosotros. No, tu estúpido jueguito ya me ha hartado y sé cómo arreglarlo, qué mejor forma de ser lo que prometiste destruir. Aquel se sólo mostró sus grandes colmillos para mirar fijamente el cuello de aquella demonio que sabía lo que iba a hacer. —Marceline, N.O. —King, consideralo un recordatorio para toda tu vida, en el día que decidieron ser un estorbo ante mí. Sin pensarlo mordió a Marceline del cuello empezando a convertirla en un ser de la noche. Aquel dolor era escuchado por el héroe caído su mente estaba nublado y resegada por todo lo que pasaba. Estaba pasando de nuevo. La misma historia se volvía a repetir no pudo ayudar a Simón y ahora no podré ayudar a la que prometió proteger con su vida, está sufriendo como nunca en mi presencia. O lo que queda. Como es que siquiera espero acabarlo con la maldad pura si ni siquiera puedo derrotar al Señor de la noche, fui egoísta al decir que sí, al tomar una responsabilidad que no podría cargar. No soy un héroe y dudo que lo sea. Pero. Recuerda siempre estar a la altura ángel, sé que eres bastante inteligente para comprenderlo. Simón Petrikov. A pesar de ello la decisión ya la he tomado, ya no puede haber arrepentimientos, Simón tenía todo en contra en un mundo caótico y a pesar de ello decidió cuidarnos y destruirse la mente por nosotros. Ni siquiera pudo tener una vida plena, nada de esto es justo. Así como mi maestro lo dio todo hasta el final. Una ira tremenda emergió de aquel ser a reprocharse lo que pasaba, tiene razón. No soy un héroe, yo soy un. Una gran ruido empezó a emerger del cuerpo sangriento de aquel dragón que empezaba a cambiar rápidamente en una masa oscura algo empezaba a emerger como si de un cascarón se tratase. King, ¿qué aberración es ésta? Exclamó confuso al notar cómo aquella cosa crecía tornando en un brillo dorado, algo estaba emergiendo de aquel chico y sin duda era algo fuera de lo normal. Los tiempos se agitaron la costa era golpeada por las corrientes del mar ante lo que energía y rayos caían golpeando aquellas tierras. Aquel vampiro sólo pudo alzar la mirada incrédulo al notar cómo un ser de leyenda aparecía enfrente de sus ojos. Marceline. Aquel héroe había desaparecido pero en cambio otro ser despertó desatando su naturaleza por defecto. Lord Dragón. Una ventisca oscura azotaba todo el lugar sólo dejando ver la presencia de aquel ser al que sólo se escuchaban sus gruñidos. King, ¿qué es esto? ¿Cómo siquiera puedes transformarte en tal estado? Grito enojado ante aquel ser que sólo dio un fuerte rugido ante su oponente. King, no te tengo miedo. Intento escapar con sus poderes pero sus nervios aumentaron al notar que no los podía usar. ¿Qué, qué me está pasando? Era lo que pensaba aquel ser al que lentamente veía como aquel gran dragón se acercaba con imponentes pasos. King, ve bien, querías al demonio, aquí tienes. Tiro al suelo a la inconsciente Mercy para alejarse de aquella cosa que a pesar de ello. Sólo lo miraba a él. King, déjame ir, todo lo que hice fue por mi raza y ahora soy el único que queda. Exclamó con miedo mientras se alejaba trataba de teletransportarse pero aquel poder quedó obsoleto sólo pudiendo correr. Otro rugido se desató en aquel lugar y en cuestión de segundos aquel vampiro ya no se podía mover. Aquel ser gruñía tratando de moverse pero sin respuesta alguna su atención fue llamada al notar que aquel gran dragón estaba justo enfrente de él bajo la mirada profunda de este ser, mirándolo como si de una simple hormiga se tratase. King, no puedes matarme héroe, en serio acabarás con el último de mi especie por esto, debes dejarme vivir. Aquel ser simplemente abrió su boca mientras una gran fuente de calor provenía de su interior. El fuego no me matara. Eso fue lo que pensó pero cambio de opinión al notar como el simple calor de su hocico ya lo estaba dañando y sin duda lo que provenía del interior. Lo cremaría vivo. King, héroe escúchame, no puede hacer esto, debes seguir las reglas, no puedes matar a tus adversario, ¿o es que acaso eres un momontro? Una imponente ráfaga de fuego carmesí fue desatada cristalizando la arena y pulverizándola en segundo ante el intenso calor al que se sometía dejando nada más que carbón y polvo. Aquella criatura sólo alzó sus alas para dar un fuerte rugido a los aires sólo para mirar nuevamente al cuerpo de un demonio para abrir nuevamente su hocico. Antes de que pudiera arrasar con todo cierto título la estaba forzando a ir de vuelta donde había emergido. Grandes cadenas la sometían opacando su ira bajo aquel título al que estaba condenado para cumplir la misión del heraldo de aquel ente. La forma ancestral de aquel dragón había desaparecido junto a la luna roja, una gran fuerza había sido despertada causando que sea difícil de controlar para su portador. Continuara. Tiempo de paz. Antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera algo. No había más que nada. Y antes de que hubiera la nada misma. Había sólo monstruos. Una fauce donde todos estábamos, o eso creímos. Dime, creíste que no le daría cuenta héroe, siquiera en verdad piensas que eres uno, debo admirarte por sobrevivir hasta aquí, pero ambos sabemos que es pura suerte. En verdad crees que fuiste bendecido, tú fuiste rodeado de la misma esencia de los sucesores de la nada, por ello no me percate de tu presencia, ni siquiera mi maestro. Pero. Pero. Ya te veo. Te veo pequeño monarca de la destrucción. ¿Qué paso con destruir todo? Porque esa es la única misión de nuestra existencia, tan desesperado estabas por vivir, que tan bajo has caído al unirte con un mortal. Pronto nos veremos traidor, y desearás jamás haber aceptado el trato de esa esencia miserable. Lord Dragón. Lugar, dulce reino. En cierta camilla se podía ver un cuerpo posado y vendado, aparentemente en recuperación pero. De la nada su pulso aumentó, pues dentro de su cabeza algo habrá, diciendo cosas que desconocía. ¿Qué, la misma esencia, qué era todo eso, acaso una visión? De la nada aquel chico abrió los ojos de golpe, despertando una vez más trato de agarrarse la cabeza pero sintió grandes dolores al hacer movimientos bruscos. ¿Yo, vendas? Efectivamente, pero cómo, trataba de recordar lo que había pasado pero sin éxito. Muchas preguntas lo invadieron pero poco podía hacer. Aquel joven dragón sólo pudo sentarse bien mientras se quitaba algunas vendas, mi cuerpo parecía estar bien a pesar de las fracturas que tuve, pero eso no significa que no me duela. Yo, en serio gane. Pregunto a sí mismo tras saber que lo último que recordaba era ver cómo ese rey vampiro ahorcaba a Marceline. Bonnibel, eso parece, pero no fue una pelea fácil, Ángel. Tras nombrarlo aquel chico. Sólo se levantó de golpe tras recordarlo todo. Yo, ¿dónde está Marceline? ¿Se encuentra bien? Bonnibel, tranquilo, se encuentra estable por el momento. Yo, dime que está bien. Ante lo dicho aquel chico fue sentado nuevamente por aquella científica. Bonnibel, deja de moverte bruscamente, a ese paso tendré que coser tus heridas. Exclamó de forma cansada mientras se acomodaba los lentes. Yo, ¿qué fue lo que pasó? Bonnibel, eso es lo que quisiera saber, mi máquina me advirtió al notar que perdí a expulsó y cuando llegué con los guardianes de cliché sólo los vi en la arena heridos. Yo, ¿tú fuiste? Bonnibel, efectivamente, espero que no te hayas dañado el tímpano también, aún así ese no es el gran problema. Yo, ¿entonces ella está bien? Bonnibel, sí, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Ante lo dicho una calma invadió a aquel dragón. Yo, gracias, gracias por ayudarla. Exclamó de forma sincera, de entre manos aquella princesa ya sabría su preocupación, pues de igual forma él tiene un hermano, un hermano que protege como puede. Bonnibel, no es nada, no fue tarea fácil pero al final creo que pude cumplir mi objetivo, pero como he dicho hay un problema. Yo, ¿cuál es problema? Sin previo cierto mayordomo apareció en aquel cuarto. Mentita, lamento interrumpirlos pero la señorita tiene otro ataque. Aquel mensaje fue suficiente para la princesa y sin previo aviso aquel hermano mayor se levantó a pesar de lo que decía aquella científica. Yo, otro ataque, llévame con ella mentira. Mentira, como guste. Bonnibel, ¿por qué hacen lo contrario? Pasaron minutos y en los pasillos cierto hermano aguantaba el dolor como podía pero su duda sobre si realmente se encontraba bien aquella demonio no lo dejaba en paz. Sin previo aviso los presentes entraron a una habitación donde se encontraba cierta chica pálida atada. Yo, ¿ve por qué la tienen así? Tras lo dicho aquella princesa sólo procedió a inyectarle cierta sustancia. Yo, ¿qué es? Bonnibel, ¿es un sedante? Respondió de forma cansada para mirar fijamente a aquel dragón. Bonnibel, ¿puedes sólo por un momento escucharme ángel, por qué de lo contrario todo será peor entiendes, sé cómo te sientes pero estar de esa forma no ayuda, necesito al héroe que salva al reino justo ahora, no a un hermano preocupado. Aquella respuesta fue dura pero precisa, estaba mostrando una faceta que no suele verse, pero sabía que si no se controlaba, no haría nada. Yo, trataré. Bonnibel, gracias, ahora dime a que te enfrentaste por Marcelín cambio drásticamente. Tras lo dicho aquel ser sólo pudo decir un nombre. Yo, peleamos contra el rey de los vampiros. Bonnibel, ya veo, no creí que un vampiro podría causarte problemas. Yo, tenía una cuantas habilidades el desgraciado, y bien, ¿qué tiene exactamente Marcelín? Tras la pregunta del dragón, aquella princesa sólo pudo mirar hacia un libro buscando cierta página. Bonnibel, creo que he encontrado una respuesta del por qué Marcelín tiene esos ataques. Hice varios estudios al principio no estaba seguro pero ahora estoy totalmente segura. Aquella persona de chicle empezó a escribir y buscar en cierta máquina anotando lo que parecía. Me sorprende que haya logrado recuperar la tecnología antigua, sin duda su inteligencia está a otro nivel. Bonnibel, su ADN ha cambiado por completo, ahora es, un vampiro. Yo, está segura. Bonnibel, la máquina no miente, de hecho ahora entiendo por qué su cuerpo rechazaba por completo las medicinas, su parte humana desapareció por completo y déjame decirme que la mezcla de las dos razas que veo no es la mejor. Aquella chica sólo me dio una hoja, aparte de los datos de salud de Marcelín pude notar que su raza o su parte humano se había opacado por completo. Yo, demonio y vampiro. Bonnibel, no creo que haya repercusiones en su salud pero, no será nada igual a antes Ángel. Exclamó de forma triste para ver a su amiga en ese estado, todo el silencio que había en aquel salón cambio de golpe tras notar que aquella vampira empezaba a tener espamos. Yo, ¿qué le sucede? Bonnibel, N no puede ser, ese sedante la debería mantener dormida. Sin previo aviso aquella chica con una fuerza sobrehumanana rompió sus ataduras, un ser había sido levantado y no era una hermana, era un ser guiado por puro instinto y sed de sangre. La mezcla entre ambos seres negativos. Un gran grito salió de que parecía Marcelín pero sus ojos estaban impregnados de la misma esencia que el rey, el dragón no noto al instante lo odiaba pero lo reconocía, pues los rasgos que adquirió para nada eran de un vampiro común. Se había vuelto el rey de ellos y el último que quedaba. A una velocidad humana atacó con lo primero que vio, un dulce. Bonnibel, M mentita. Aquel ser sólo lo agarró para de un mordisco tratar de devorarlo, aquel dulce había sido destruido en cuestión de segundos y dudo escupido al no ser lo que buscaba, sólo pudo mirar fijamente a los dos presentes. Bonnibel, Ángel debes detenerla, está fuera de control y si sale de aquí. Yo, Bus. Aquel ser se abalanzó hacia los presentes y el dragón es respuesta preparó sus garras para detenerla y justo cuando apuntó su cuello, sabía el peligro, no la letalidad de dejar a un ser vivo así por el mundo. Las vidas que cobraría, como héroe no se lo permitiría pero... Marcelín, Ángel. Sólo pude ver a su hermana en ella, se había cegado y en respuesta aquella monstruosidad arremetió contra el dragón, su mano fue fracturada de un fuerte impacto dejando un daño permanente y sin previo aviso ambos colmillos penetraron el cuello del dragón. Bonnibel, Ángel. Exclamó con miedo ante lo que ve y aquel ser sólo parecía estar devorando al héroe que estaba impotente ante las ideas que poseía, una parte veía la oportunidad de matarla pero la otra parte no podía. Permitírselo, su sangre estaba siendo drenada. Los segundos eran eternos, sólo pudo pensar en algo esperando que funcionara, dejar que saque su sed. Yo, este bien, todo está bien. Exclamó para escupir a sangre y proceder a abrazar a ese ser, todo era frío mi cuerpo exaltaba el dolor pero para el dragón no parecía importarle. Marcelín, Ángel. Poco a poco aquella hermana recobró la compostura, días enteros de ser atada, su cuerpo no se recuperaba y sólo había algo que lo hiciera un elixir puro. Bonnibel, M. Marcelín, ¿eres tú? Pregunto exaltada al ver que su amiga volvió en sí. Marcelín, ¿qué ocurrió? ¿Qué está pasando? Exclamó con miedo y confusión no sabía lo que pasaba y lo que había hecho, pero todo aquello se fue al notar un simple gesto acompañado de unas palabras. Yo, me alegro de verte, pensé que te había perdido mi mercy. Aquellas palabras cálidas fueron suficientes para reconfortar a cierto demonio, su frustración y pensamiento se desaparecieron como los pétalos de una flor. Sólo pudo abrazar a su protector y de forma espontánea, lágrimas salieron de sus ojos, las disculpas florecieron, y el perdón llegó como el amanecer. Después de todo ambos quedaron en aquel mundo bajo las enseñanzas de Simón. Cuídense del uno al otro, como hermano Simón Petricov. Cierta princesa de dulce simplemente no podía creer lo que veía, para ella nunca hubo aquel resultado pero lo estaba viendo justo frente a sus ojos. Supone que algunas simplemente suceden por más mínima que la posibilidad sea. Incluso si es un 1%. Charle vengo inspirado Carita riéndose, sin más que decir se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Apoyen y comenten para más motivación, nos vemos Carita con guiño. Los segundos pasaron las horas se volvieron días y cuando menos lo noté el tiempo pasó. Años pasaron y con ellos grandes cambios vinieron para O.O., pero centremos en un chico, en el héroe de esos tiempos. Reinosas se habían formado alrededor de aquellas tierras siendo gobernador por diferentes seres, diferentes espacios y ambientes. La vida prosperaba pero, no fue lo único que emergió, nadie sabe cómo o por qué, pero de pronto varias criaturas poderosas empezaron rondar por esas tierras, los héroes más poderosos se alzaron contra ello, pero volvían una y otra vez contra nosotros y con más fuerzas que antes, a un punto que terminaban aniquilando a los que se enfrentaban, llevándose sus cuerpos sin decir nada, y eso le había vuelto un problema. Una reunión se había hecho con los representantes de aquellos reinos. Pero, no narremos el presente sin aclarar antes el pasado. Años antes. Las cosas cambiaron para un hermano, pues a sus ojos su hermana había convertido en una de las cosas que más odiaban y no había forma de revertirlo. Marcelina ahora tenía sangre de vampiro y no cualquiera, se había vuelto parte de la realeza de esto aunque esa jerarquía ya no exista. Los cambios fueron abruptos en sus cuerpos su hambre era un gran problema pues la sacaba de quicio no poderse alimentarse. Su sed de sangre era incontrolable. Nuestra única solución por aquel entonces fue darle ciertos frascos con mi sangre mientras buscábamos otras alternativas. Tardamos lo que tuvimos que tardar, Bonnibel daba todo tanto física y mentalmente para buscar nuestra respuesta y en mis manos estaba explorar aquellos lugares y con suerte buscar lo que buscaba, pero aquel libro fue parte fundamental de nuestro rompecabezas. El Enchiridion. Con este pudimos entender más sobre los vampiros, pues en ellas se encontraban escritas a detalle todo lo que se describía sobre ellos. Pudimos darle solución y con su parte demoníaca logramos lo impensable, Bonnibel llegó a la conclusión de que modificando cierto aspecto, no sería necesario que absorbiera sangre para alimentarse. Las pruebas se llevaron a cabo y para nuestra sorpresa funcionó, aquel ser era capaz de absorber simplemente el color de una simple manzana y su tenue rojo para sobrevivir más tiempo. Días de cálculos fueron suficientes para aquella científica y lograr responder cierta ecuación o como dice ella. La ciencia es la magia moderna. Poco a poco aquella hermana lograba recuperarse de lo que había pasado, lamentablemente por un tiempo no podía salir al exterior dado que la luz solar la lastimaban gravemente dañando su piel y de forma extrema, quemándola. Afortunadamente había varias soluciones para esto, como mallas o una simple sombrilla pero no sería lo mismo que salir nada más, aunque con ayuda de Bonnibel pudimos mejorar esa experiencia tética. Me encontraba caminando en ciertos pasillos con cierta creación en mano, un producto de una antigua era extinta que daría solución a los malestares de una hermana de otra sangre. Finalmente había llegado a mi destino, decidí tocar la puerta pero no que estaba abierta y en respuesta sólo la empuje notando a aquella chica mirando por la ventana. Yo, hola Mercy. Exclame llamando su atención, sólo pude notar como éste despegó su mirada con tono monótono, su tristeza no era algo que amortiguara a aquel dragón. Marceline, hey, ¿cómo te va? Exclamo sin más para despegarse de la ventana y mirar a su hermano. Yo, bien dentro de lo que cabe. Marceline, ya veo, j.e. y cómo te fue, escuché que te dirigirse al reino de fuego, ¿cómo es? Pregunto entusiasmada hacia aquel dragón, escuchar lo que veía aquel dragón durante el día era reconfortante para aquel ser, aunque no era lo mismo ir a esos lugares de noche. Yo, afortunadamente no atacaron, no puedo creer que hayan dejado escapar tan fácilmente a su heredera y eso que apenas y es un bebé. Marceline, ¿cómo es posible que se haya alejado tanto de su reino? Digo no es normal dentro de lo que cabe. Exclamo para sentarse en su cama. Yo, según Bonnibel, piensa que tal vez, intentaron deshacerse de ella. Marceline, es una conclusión precipitada, ¿no crees? Yo, Luz, también pensé lo mismo pero a pesar de su cansancio, ella no suele decir las cosas porque sí. Marceline, ¿entonces le crees? Yo, creo en su teoría, el actual rey de esas tierras es el más cruel hasta el momento, según lo que sabemos por generación los que ocupan ese trono suelen volverse más fuertes, superando por mucho a sus sucesores. Y cuando la encontramos había acabado con gran parte del bosque de dulce. Marceline, ¿solo por eso? Yo, debo admitir que Bonnibel no pudo tocarla sin usar un traje para evitar su calo y en experiencia, el fuego que emanaba se compara al que suelo lanzar. Marceline, entiendo. Yo, tiene potencial, lamentablemente tuvimos que devolverla por cualquier cosa, esto es como un tratado de paz entre ambos reinos. Marceline, vaya creí que eras un héroe. Yo, lo supe después de devolverla a su reino, pero decidió no contarme su teoría primero porque sabía lo que haría. Ante lo dicho cierta chica negó con la cabeza tras las decisiones que toma cierta familiar de dulce. Marceline, nunca cambiará, vela por su reino ante que los demás. Yo, ya sabes cómo es tu hermana la regaño por ello pero, no tiene efecto, solo espero que algún día cambie. Exclamo con cansancio al mayor de aquel grupo, de antemano sabía que la inteligencia de Bonnibel supera por mucho a todos y eso era de temer, intenté criarla como Marceline. Era apenas una niña pero era de mente muy abierta, casi como yo. Yo, pero dejando de lado eso, te traje un regalo, lo hizo especialmente para ti. Exclame para poner en sus manos cierto bote, ella solo lo miro de forma confundida. Marceline, ¿qué es esto? Yo, sabemos que la luz solar es tu enemigo mortal, pero con esto, estoy seguro que ya no será necesario, esto crema evitará que la luz toque tu piel. Ante lo dicho aquella vampira solo abrió los ojos de emoción. Marceline, ¿eh entonces dices qué? Yo, ¿por qué no mejor no lo pruebas? Al instante aquella chica se puso un poco de aquella crema en sus manos para mirar hacia la ventana. Yo, hazlo, no te pasará nada. Tras lo dicho solo se sintió segura para sacar su mano lentamente bajo su mirada de sorpresa. Marceline, ¿está tibio? N. No puedo crees que esto sea real. Exclamó a punto de sacar lágrimas al notar que su cuerpo no se veía afectado en absoluto por la luz solar. Yo, está hecho para soportar mis llamas y a diferencia de la luz solar no es nada, solo noté. Sin previo aviso y a un velocidad que apenas pudo notar aquella chica la estaba abrazando. Yo, confíes. Marceline, en verdad se lo agradezco. Exclamó para apretar con más fuerzas a aquel dragón que en respuesta decidió corresponder aquel abrazo aunque doliera por la fuerza que ponía. Yo, es suficiente. Exclame solo para notar como aquella se alejo para responder de forma nerviosa. Marceline, lo siento yo no quería. Yo, tranquila realmente lo entiendo y créeme, tengo la solución para ello. Sin más le mostré una pequeña mochila para ella. Yo, iremos a una aventura juntos, quien más con experiencia para enseñarte a controlar tu fuerza. Exclame con una sonrisa para apuntarme a mí mismo, aunque al hacer aquel gesto de forma brusca solo pudo gruñir un poco de dolor por cierto daño de hace tiempo. Solo pude notar como la cara de Mercy se opaco tras aquello. Mercy, no sé cómo podría disculparme por ello. Exclamo hacia el brazo de aquel dragón. Yo, no importa fue hace mucho tiempo, tenías miedo y en parte fue mi error, aunque me duela solo es un recordatorio de lo que pasa si fallo con mis propósitos pero ya no importa ahora, he mejorado más desde entonces. Exclame para apretar con fuerzas aquel puño, sin duda en aquellos años no le había sacado provecho a la esencia de dragón que poseía aparte de usar la alas. Con ayuda del libro y bon nivel logré desbloquear mi potencial y con ello mejorar enormemente adquiriendo habilidades solo posibles gracias a mi sangre de dragón. Una gran fuerza inmensa junto a otras habilidades que aún estoy practicando. Yo, aún así, qué mejor forma que sabiendo por mí mismo que podrás vencer a cualquier tonto que se te cruce y ayudándote al mismo tiempo. Exclame tratando de despreocuparla, pero solo pude ver cómo miraba sus manos. Yo, hey escúchame. Dije de forma calma para tomar sus manos. Yo, la sangre que corre por tus venas no es una maldición, es un don. Marceline, uno horrible. Yo, lo sé, pero ya no hay vuelta tras Mercy, lo único que puedes hacer es vivir con ello, este mundo fue un poco cruel con nosotros, pero ahora ya no es así. Exclame al notar cómo habíamos mejorado y cambiando por el tiempo. Yo, fuimos criados por un ser que no era tan fuerte pero tenía algo más que fuerza Mercy, mira hasta donde pudimos llegar gracias a él. Marceline, gracias a Simón. Yo, ves, a pesar de que este mundo se encontraba destruido y desolado. Logramos encontrar un hogar para nosotros. Yo, y por ello, debes aprender a ser y aceptarte a ti misma, entonces, ¿estás lista para esta aventura? Tras todo lo escuchado la motivación domino a aquella vampira. Marceline, si es a tu lado estoy segura que lograremos lo que sea. Exclamo sonriendo y mostrando sus colmillos, no fue intencional pero al mostrar sus emociones no podía evitarlo. Fueron hermosos tiempos, realmente hermosos. Pero volvamos a nuestra realidad. Tras ayudar a Marceline y guiarla con sus habilidades, debíamos centrarme también en el reino y en el papel que se me otorgó, como el caballo del reino de Dulce tenía deberes y debía cumplir con ellas. Lo que nos trajo a nuestro tiempo actual, años después dejándolo narrado en el pasado. La diplomacia era parte habitual de mi vida, captar órdenes e implementar conceptos para aliarse con otros reinos era parte fundamental de lo que proponía la Dulce princesa o para sus familiares o seres cercanos. Bonnibel. Ella era la representante actual del reino de Dulce, gobernando a sus habitantes y buscando la paz con los otros, pudo haber sido así pero hubo percances en su plan, grandes percances. Unos seres han empezado a emerger, seres aborrecibles. Monstruosidades con fuerzas incomparable que escupían dicha sustancia tóxica efímera y verde capas de corromper todo a su paso. Miles de aquellos seres salieron por todas partes, atacando todo lo que veían, poseían diferentes formas sólo siendo capaces de provenir de la mente más retorcida del inframundo. Los héroes de diferentes razas se alzaban contra estos seres, algunos lograban vencerlos, ganándose así el apodo de héroes, pero. Con el tiempo estos cedían ante su inminente fuerza, y sólo era cuestión de tiempo para que esto machara la paz actual de los reinos. Ante la actual situación Bonnibel decidió hacer una reunión de emergencia con los reinos aliados actualmente. La ceremonia comenzó para llegar a un acuerdo y finalizar con el enemigo acabándolo de raíz pero los otros no parecían convencidos. Mentita, ¿cómo le va a la princesa? Exclamó aquel sirviente hacia el protector del reino que se encontraba mirando a lo lejos aquella junta. Yo, no también, muchos no ceden o no parecen estar convencidos. Mentita, jeje, es entendible dado que todos en parte rechazaron su solicitud de casamiento. Yo, ¿tú crees? Mentita, es obvio, por eso ella puso una condición la cual daba la pequeña posibilidad de casarse con ella. Yo, jojo, ¿en serio y cuál es eso? Resolver una compleja ecuación. Mentita, aunque no lo parezca no tiene nada que ver con números. Yo, ¿en serio, entonces? Ante lo dicho aquel dulce sólo tosió para acomodar su mano. Mentita, el que logré vencer al caballero del reino de dulce, tendrá el derecho a tomar la mano de su reina así lo cito. En pocas palabras debían vencer a unos de los héroes más fuertes de ese tiempo, no era muy conocido más allá de su propio reino, pero los que saben de él saben de él, de el héroe Draco. Que es un ser letal y con una fuerza monstruosa. Yo, mejor debía haberles dicho no. Mentita, ni lo digas, de haberlo hecho la pondría en su lugar, bastante tengo con tratar de sacarla de su madriguera de libros. Tras lo dicho aquel caballero sólo soltó una carcajada ante lo que decía aquel pequeño mayordomo pero su risa fue opacada tras escuchar el retumbar de una alarma. Mentita, no puede ser, otra vez. Aquel ruido llamó la atención de todos los presentes. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese ruido? Exclamaron los presentes de esa junta, sólo para ser detenido por la voz de cierto ser, una reina. Bonnibel, deben escucharme, esto es a lo que me refiero, los ataques de aquellas calamidades no sólo han aumentado sino que también se están volviendo más continuos y por ellos debemos unirnos y acabar. Un fuerte estruendo resonó aquel lugar, cierto caballero se apresuró para mirar por la ventana y notar que. Banana guardia, general. Exclamaron aquellos guardias hacia el ser con rango mayor. B guardia, el muro izquierdo acaba de ser destruido por completo. Yo, eso es. Un fuerte sonido se escuchó por el reino, es a un rugido bastante peculiar y tenebroso. Yo, imposible. A lo lejos una figura se relevaba en la muralla caída, una calamidad de un tamaño colosal apenas y rivalizando con los guardianes de Dulce. Un monstruo. Continuara. La raíz del problema. La imagen de arriba no tiene nada que ver carita riéndose espalna circusín JSJSJSJ. Quieren saber una cosa, a pesar de todo lo malo que se nos vino enfrente. No siempre fueron malos tiempos. Tuvimos que adaptarnos a nuestro entorno y en la forma en que evolucionaba este mundo poco a poco mi cuerpo empezó a cambiar. Vagos instintos de la entidad de un dragón empezaban a emerger y el portador debía estar a la altura de aquello. La parte humana no podría ser nada pero en ella se comparten ambos rasgos y la de dragón era algo que sólo se podía saber por cierto libro entregado por cierta entidad. Pero eso es algo que sólo pocos saben. Flashback. Se podían ver a dos seres caminando por los pasillos de cierto castillo de Dulce bajo el seguimiento de un sirviente de menta. Bonnibel, vaya, si que se tomaron su tiempo, ¿eh? Exclamó aquella princesa tras finalmente notar el regreso de aquellos hermanos. Yo, tres semanas fueron suficientes para ayudarla a manejar sus poderes y a decir verdad. Me sorprende lo que Ouyud hacer. Me atrevería a decir que tal vez sea más fuerte que yo. Bonnibel, interesante deducción pero dudo que le pueda ganar a un dragón, pero me calma que ya todo esté bien, por cierto. Yo, ¿sí? Bonnibel, la crema, ¿le gustó? Pregunto curiosidad hacia aquel dragón que sólo soltó una sonrisa. Yo, su emoción es algo que no puedo olvidar, a veces se dejaba llevar por ellas y creo que su fuerza puede provenir de ella. Bonnibel, es cierto, la sangre demoníaca y la vampiresca no es algo que se una comúnmente y sin embargo está pasando justo enfrente de mis ojos. Exclamo para suspirar al ver cómo en este mundo las posibilidades eran escasa y aún así, sucedían. Bonnibel, aunque me alegro que en el fondo ella haya podido volver a ser ella misma, porque siendo sincero ángel, yo tal vez. Yo, no es necesario que lo digas, entiendo tu punto y estoy agradecido con que no haya pasado. Sólo enfoquemos en nuestro presente por ahora. Bonnibel, sí, sí, tienes razón no hay que enfocarnos en eso, sino más en lo bueno aunque claro sin dejarse llevar. Aquella chica de goma algunas veces podría ser realmente seria y tomar decisiones realmente duras pero todo ello ha sido forjado en base a la construcción y lo que necesitaba su reino, desde pequeña siempre fue su deseo. La apoye poniendo los cimientos de lo que era su sueño, trate de darle una infancia mejor que la mía pero eso no haría que cambiara su forma de pensar. Yo, bien, y que querías mostrarme, al menos espero que no me pidas nada a cambio porque lo de otra vez fue raro. Bonnibel, tranquilo esto no es nada como eso, consideralo un regalo, además podré tomar una muestra cuando duermas. Mentita, yo que usted me escondería señor. Exclamo ante la relevación de aquella princesa, cuando se trata de investigaciones aquella científica no se detendría ante lo moral o lo correcto, pues sus análisis eran todo para ella, aunque fuera realmente raro la forma de obtención de estos. Suele ser extraña, y la forma en que lo consigue realmente te sorprendería sin importar los métodos. Solo bufé con cansancio para ser guiado hasta otro cuarto junto a Mentita. Bonnibel, fue difícil pero creo que he conseguido mi máxima creación por el momento. Yo, vaya un invento, bien sorprendeme. Una sonrisa salió de aquella científica pues la parte favorita de ella suele ser la forma en que lo logra. Bonnibel, ¿recuerdas esas escamas que me diste? Yo, sí, pero no servían, se desprendieron cuando use la habilidad de fortalecimiento, aunque no dio buenos resultados. Bonnibel, J.E., supongo que habrá que hacer más práctica para ello, pero debo decir que no todo es basura en ellas, pero gracias a ella pude entender cómo funciona esa habilidad. Aquella princesa se refería a las varias intenciones para que aquel dragón se mejorara a sí mismo y sin duda la sangre de dragón era una gran ventaja. Meses antes e incluso en prácticas continuas, empecé a explorar por mí mismo y con el enchiridión lo que un dragón podría hacer, sus habilidades, culturas y objetivos, incluso su categoría es por lo que se me encuentro en la más alta de su raza aunque no sea naturalmente puro. Gracias a los análisis de Bonnibel, se afirmó que mi sangre estaba en la categoría más alta de esta raza. El rey. Aunque esto ya lo sabía dentro de mí, recordarlo aún me causaba intriga, por eso puedo usar estas habilidades, habilidades que otros dragones les es imposible y sólo los de clase alta entre nosotros tienen la ventaja de poder usarlo. Había logrado usar y dominar ciertos rasgos de estos. Fuerza inmensa, aliento de destrucción. Era extraño al principio pero después de tanto tiempo uno logra adaptarse, además para mí fue como un plus brutal a mis habilidades naturales aunque me falta más práctica supongo que no es algo que pueda saber naturalmente o intuitivamente además. Por poco logro descifrar otras habilidades nombradas por el enchiridión como Telepatía, casi invulnerable, Dragonsphere. Son complejas y para ello debo concentrarme al máximo, intenté endurecer mis escamas a eso a niveles indestructibles una piel capaz de soportar cualquier ataque sin recibir daño era una buena idea, sin embargo al probarlo e intentarlo no pude mantenerlo por mucho tiempo y en consecuencias aquellas escamas se desprendieron no logrando apegarse en mí. Pero aún sigo en prácticas una y otra vez aunque los resultados sean mínimos, pero hay una última habilidad que no quiero usar, una habilidad realmente fascinantes para unos pero ello significa una muerte segura. Manifestación del cuerpo espiritual. La habilidad de convertirme en un gran dragón rojo, una habilidad poderosa pero mi experiencia no me permite tener control de este estado, cayendo inconsciente y a merced del máximo depredador de estos tiempos. La única vez que lo yutelaís fue por desesperación y de forma espontánea por lo que pienso. Hasta poder controlar las anteriores por completo, no me centraré en ella por el peligro que representa, aunque tenerla y poder usarla a mi favor sin duda será eficiente. Sin más terminamos llegando a cierta habitación que al entrar pude ver cierto objeto con una figura familiar. Yo, es lo que creo que es. Exclame con inquietud para acercárseme a cierto objeto que posaba en aquella habitación. Bonnibel, es hora de que lo admires, un arma única y capaz de conectar con su portador de maneras inigualables, me tomo mucho tiempo pero creo que he logrado exprimir todo lo que tenía. Yo, ¿en serio? Bonnibel, fue hecha con tus escamas, lo que lo hace realmente resistente pero créeme que eso no es lo mejor. Exclamo con emoción para mostrarme una gráfica. Bonnibel, esas escamas son las que poseían esa gran resistencia de tu raza. A pesar de no poder fortalecer tu cuerpo sin dudas las escamas quedaron impregnados de esta esencia volviéndolo uno de los materiales más duros de nuestros tiempos. Ante lo dicho sólo pude blandir la espada mirando su belleza interna. Era simplemente perfecta. Sin duda un compañero que me acompañaría hasta los fines de los tiempos. Bonnibel, tu fuerza sí que no es broma, me atrevo a decir que esta es una de las espadas más pesadas y grande, pero parece que a ti no te cuesta nada. Exclamo tras ver cómo aquel héroe blandita la espada y cortaba el aire con ella. Yo, es perfecta, en verdad te has lucido. Bonnibel, me alegra oírlo. Me costó mucho tiempo de desvelo finalmente crear una fórmula que sea capaz de crear semejante arma que logré conservar por defecto todo lo bueno e implementarlo en ello y sin duda me he quedado satisfecho con el resultado. Mentira, no es sano hacer eso, recuerde que debe cuidar su salud. Bonnibel, tonterías además estoy trabajando en una fórmula capaz de rejuvenerme, aunque aún es teórico. Yo, J.E., no lo dudo. Exclamo sin más para mirar de reojo aquel regalo bajo la mirada de ambos individuos. Bonnibel, cuidala bien, podrá ser inquebrantable pero aún sigue siendo una versión de prueba, sé que no es mucho pero. Exclamo para mirar fijamente a aquel guardián del reino. Espero que con ella sigas protegiendo nuestro reino, hermano mayor. Fin de flashback. Esas fue la voluntad de cierta reina que ayudaba como podía a aquel guerrero, daba todo de sí para crear un arma poderosa, capaz de crear una conexión con su portador única en su clase. Sin duda el mejor creado por sus manos para ayudar al héroe en sus aventuras y lo sabía perfectamente. Una espada capaz de traer luz en tiempos de oscuridad al igual que el portador. Aunque los tiempos fueran infernales. Tiempo actual. Sin aviso, nadie sabía de dónde provenían y qué es lo que quería, no tenía boca, no tenía conciencia, hecho de los restos nauseabundo de una antigua era para cumplir un solo propósito. Encontrar el libro. Una gran abominación de gran tamaño se acercaba a paz acelerado por las tierras del dulce reino, la reunión se llevaba a cabo en aquel castillo cuando de pronto decidió comenzar su masacres. El muro izquierdo del reino fue destruido tras un fuerte impacto llamando la atención de todos, incluyendo los guardianes de chicle. Aquella cosa de tamaño abismal a grandes pasos empezó a caminar hasta que fue hecho retroceder por los guardianes del dulce reino. Proteger al reino. Proteger a la princesa. Ambos guardianes de chicle se levantaron de sus puestos para detener y eliminar al invasor bajo la mirada de todos. Príncipe, lo están logrando, jaja, ellos podrán derrotarlo. Esclame aquel ser de otro reino al ver cómo esos dos guardianes de chicle se dirigían ante el invasor, aunque esos ataques sólo hacia corroer cierta sustancia en el reino. Bon nivel, radiación. Al instante supe lo que esa sustancia verde era capaz de hacer y crear. Yo, princesa debe retirar a los guardianes no están hechos para combatir ese mal, los va a dañar o peor. Princesa, R retirarlos, ¿acaso quieres que nos maten? Exclamó con terror en sus ojos ante lo que sugirió el héroe del reino, pues lo que yacía afuera sólo podría provenir del infierno. Un fuerte rugido se escuchó para escupir una gran bola verde que dio de lleno a uno de los guardianes. Error. De manera inesperada aquella máquina se empezó a deshacer y derretir bajo el tormento de todos. Príncipe, no, no. Todos los extranjeros de aquel lugar entraron en Sok al ver la caída del primer guardián de chicle. Yo, banana guardia. Exclame al asustado ser que sólo me miró de forma confusa. Yo, reubiquen a los ciudadanos de Dulce al Castillo y por nada salgan de este lugar hasta que la amenaza sea erradicada. Ve guardia, he entendido. Exclamo para ir con los otros guardias en búsqueda de los ciudadanos, rápidamente me acerque hacia los presentes y seres de la realeza de otros reinos. Yo, esto no pinta nada bien Bonnibel. Bonnibel, ha destruido a unos de mis guardianes, debo decir que esto es algo nuevo, ¿puedes encargarte de ello? Exclamo con seriedad bajo la mirada de aquel dragón. Yo, trataré, pero este es por mucho más grande y feo que los otros, pero tengo una idea. Tras lo dicho aquella princesa sólo pudo mirar a su caballero hacia los ojos notando su seriedad ante la situación actual. Llegando a una conclusión para preservar su imagen y la del reino. Bonnibel, creo en tus capacidades, hemos desbloqueado tu potencial y mejorado bastante, sé que lo lograrás. Yo, no lo dudo, ponga su protección en mis manos. Un fuerte crujir se escuchó a las afueras, el último guardián había caído siendo destruido por completo. Yo, no dejaré que su tiempo sea en vano. Bonnibel, haz lo que tienes que hacer, mantendré el control aquí así que déjame esto a mí. Sólo asentí para salir corriendo por aquellas puertas, los habitantes eran refugiados en el castillo mientras que un dragón alzaba vuelo. El tiempo era corto, aquella abominación o monstruos no espero más sólo miro a donde se dirigían sus habitantes. Al castillo. Yo, no es lento. Exclame al ver cómo este poco a poco se acercaba al castillo de forma apresurada a pesar de su tamaño. Aquella abominación soltaba aquella radiación pero con ella venía ciertos insectos extraños. Marcelín, ¿necesitas ayuda? De la nada cierta hermana solito cierta pregunta, no tardo en darse cuenta en el invitado del reino, a pesar de no tener alas la habilidad de volar de aquella vampira fue algo que descubrimos en aquel viaje de hermanos. Yo, me ayudas más y proteges el castillo de esas cosas, por nada del mundo lo destruyas con tus manos, sabes lo que son capaces al tacto. Marcelín, tranquilo, no creo que sea tan di. De la nada tuvimos que esquivar el disparo de cierta sustancia que provenía de aquella abominación. Marcelín, bueno, eso es nuevo. Yo, Marcelín no te pongas en peligro, recuerda alejarte después de acabar la forma más fácil de acabarlo en incinerarlo por completo. Tras lo dicho cierta vampira abrió los ojos, esa cosa es demasiado grande para ser quemado, ¿acaso podrás soltar una ragafa de esa magnitud? Marcelín, entiendo, me alejaré pero ¿crees quemar todo eso? Yo, J.E., soy un dragón, aunque necesitaré alejarlo primero. Sin más aquel dragón se adelantó hacia aquel ser que ya había entrado al reino con su monstruoso cuerpo. En el castillo. Bon nivel, así que tu objetivo es mi castillo, ¿por qué? Exclamo al ver cómo aquel monstruo se acercaba rápidamente a su dirección bajo la mirada aterrada de los demás. Príncipe Bafle, D. Debemos irnos, esa cosa va a arrasar con este reino. Rey elegante, y con nosotros también. Bon nivel, tranquilos, todo está bajo control. Exclamo esta de forma tranquila ante el peligro inminente que se acercaba. Bon nivel, deben confiar en el guardián del reino. Príncipe, no hablar en serio, sus guardianes más grandes no pudieron ni retenerlo. R. Elegante, eso es imposible, no exista fuerza capaz de. Bon nivel, deben confiar en mi palabra. Interrumpió a los presentes mientras guardaba su compostura. Bon nivel, el que no quiera quedarse es libre de salir por esa puerta, no me hago responsable de lo que suceda después. Exclamo de forma tosca bajo la mirada asustada de los presentes, sin duda aquella chica a pesar de estar hecha de dulce, no lo era del todo. Los presentes sólo podían ver por las ventas como aquella cosa se dirigía hacia ellos con una velocidad anormal y movimiento extraños a ese paso arrasaría el reino con su cuerpo. Príncipe, vamos a morir. Bon nivel, cerraron los ojos esperando el impacto, pero lo único que escucharon eran gruñidos. De la nada aquel monstruo de un tamaño abismal no pudo avanzar y de forma brusca fue arrastrado hacia atrás en contra de su voluntad. Una sonrisa se formó la cara de la princesa al ver cómo aquella abominación se detuvo en seco. Bon nivel, es hora de que vean de lo que es capaz, hasta un simple ser como éste no podrá ser capaz de detenerlo. R. Elegante, de detenerlo. Exclamo expectante bajo los presentes de aquella junta. Bon nivel, admiren y contemplen la fuerza de este reino. En el centro de la batalla. Aquel dragón había utilizado su fuerza indomable para arrastrar a aquel ser desde la cola o lo que parecía serlo. Yo, es hora de acabar con, esto. Con su espada cortó sus pierna pero al hacerlo más de esas cosas o bichos energía de éste, era como un panal y al cortarlo no haría más que sacar a todos sus habitantes de éste, por ello debía acabarlo por completo. Rápidamente puso toda su fuerza dragónica logrando arrastrar al imponente ser y con sus alas empezarlo a alzarlo a los cielos. Los presentes miraban boquiabierto lo que pasaba, de verdad era cierto lo que ven sus ojos, que tan cierto es, como es posible que un ser así de pequeño pueda alzar aquella cosa. Ahora entendían por qué la princesa decía que el quien quisiera casarse con ella debía ganar a su héroe del reino, era algo imposible. Sabía que aquel ser era realmente peligroso y sin más lo alce hasta donde pude para lanzarlo por los aires. Sin previo aviso aquel dragón acumuló todo su poder en un simple devastador ataque apuntando al ser que caía de vuelta. Yo, esto va a doler. Necesitaría poner todo en ese ataque, no podría dejar que una lluvia de esa sustancia cayera o desparciera por otras tierras, sólo pude abrir mi socio mientras alrededor de mi cuerpo un fuego abrasado me rodeaba. La armadura se elevaba a temperaturas inimaginables pero sólo él era capaz de soportarlo, capaz de lanzar ese ataque. Aliento de destrucción. Un segundo sol salió por momento esa tarde sólo para esfumarse en segundos. Bonnibel, entonces caballeros, ¿desean ser reinos aliados del dulce reino? Exclamó hacia los presentes con una sonrisa amable. Los presentes sólo pudieron tragarse sus palabras para arrodillarse ante ella, sin duda su reino poseía seres poderosos. Con el dragón. Aquel dragón aterrizó en seco hacia el suelo bajo una neblina oscura. Yo, mi estómago. Diablos mi mano izquierda no es cosas de soportar esa intensidad tras la ruptura, y usar esa gran cantidad de poder no es algo que pueda repetir varias veces pero sin duda es un ataque devastador. Proceso a retirarme pero. Vaya, qué curioso. Una voz empezó a hablar de los restos de aquella cosa, pero lo único que había en ese lugar era pura tierra. Debo decir que estoy sosprendiendo, pero nada más, después de todo, tu fuerza es prestada, o no ángel. Ante lo dicho me detuve en seco para voltear a la nada. Yo, ¿quién anda ahí? Tú lo sabes, no soy un delirio tuyo, jamás imaginé que él te daría ese objeto, supongo que debo agradecerle el gesto a ese ente incompetente. Yo, ¿de qué estás hablando? Te daré un consejo de alumno a alumno, entrega el libro, y perdonaré sus vidas, de lo contrario, me divertirse un poco con ustedes. De antemano sabía que aquel libro era realmente importante, algo valioso que en las manos equivocadas, sería el fin. Yo, ¿qué pasa si me niego? Una risa macabra sonó en aquel lugar de cenizas. No hace falta decirlo, disfruta tu victoria héroe, o querré decir. Traidor. Este es sólo el comienzo reencarnado, lamentarás el día en que aceptaste la propuesta de ese cobarde. Aquellas cenizas se esfumaron dejando ver nuevamente el sol, cierto dragón sólo quedó pensante ante lo que había escuchado. En otro lugar. ¿Lugar? En cierta caverna se puede ver a cierto enteposando y sumergiendo sus manos en cierta sustancia verde de mala muerte. Lo he encontrado, los he encontrado a los dos, sólo será cuestión de tiempo. Aquel ser sólo respiró profundamente para que una gran aura verde se podrá en todo su cuerpo, entre más absorbía aquella radiación más fuerte se volvía, y donde se albergaba estaba llena a montones de ésta. De la nada ciertas criaturas traían el cuerpo sin vida de un guerrero, sin decir nada lo lanzaron a aquel estanque para que su cuerpo cambiara abruptamente de maneras retorcidas. Héroes, mueren haciendo lo que creen que es correcto, ¡ja!, si tan sólo supieran que el cementerio está lleno de valientes. Aquel ser sumergió nuevamente sus manos en aquel estanque. Veamos qué tanto puede soportar este cuerpo. Aquel se le dio su esencia haciendo que de éste un monstruo emergiera. ¡Perfecto! Tráiganme más héroes abominaciones mías, manchen de sangre su camino, que las lágrimas salgan por donde los vean sin importar la edad. Vayan y complazcan mi voluntad, la voluntad de... Aquel ser sólo tenía un nombre y un propósito el único alumno de letra O mayúscula blanca en recuadro negro letra B mayúscula blanca en recuadro negro que tenía el único propósito que su maestro le encomendó. Destruir todo rastro de vida en todo el universo. Continuará. El arco de los héroes. Pensé que al destruir a aquel gran monstruo sería suficiente para detener su plan, que lo haría cambiar de parecer o que temiera de mi fuerza pero... Obtuvo un resultado mediocre, como pude olvidar a quien me estaba enfrentando. La marea de monstruo seguía aumentando sin importar lo que hiciéramos. A pesar de que el reino de Dulce estaba siendo protegido por su héroe este no era capaz de darse abasto tanto diplomáticamente para proteger a otros reinos. La corte se llevó a cabo y varios representantes de diferentes reinos querían la protección del reino rosado, pero éste sólo consistían en una sola persona. Bonivel sabía perfectamente que debía encontrar el equilibrio a todo esto para mantener estable su reino y el de los aliados. La conclusión. El reclutamiento de diferentes seres para vencer el mal desde la raíz y destruir la fuente de estos seres monstruos que cada vez se adaptaban a su entorno causando más daños de los que deberían. Pero cómo reclutar seres o héroes de otras tierras cuando éstos están más ocupados protegiendo sus áreas y seres importantes o simplemente, no quieren morir, prefieren vivir en las riquezas que has coleccionado y nada más. Por fortuna aún habían seres dispuestas a recorrer ese camino. Tarde o temprano estos seres eran más fuertes y su única debilidad aparentemente es el fuego, lo único que es capaz de retenerlos y sólo existía un reino que podría ayudarnos y unirse a esa alianza, pero... Habían detalles. Narro Ángel. Fue cuestión de tiempo para notar que las cosas empeoraban, los otros reinos sufrían ataques de estos seres maliciosos sin propósito aparente y desde que aquella voz me habló sabía que tenía que ver conmigo. Han pasado tantos años que casi lo olvidaba, casi no recuerdo mis origen... Es cierto, esto ya no es una caricatura, se ha convertido en mi realidad. Aunque los recuerdos de esa serie se han vuelto vagos no quiero olvidarlo, pero sólo cosas importantes puedo lograr recordar y sin duda sé que lo que está pasando. No en nada bueno, y para ello debía tener la máxima ayuda posible. Yo, considero que retome este acuerdo de paz entre ambos reinos, seguro ambos bandos podremos salir beneficiosos. Esclame hacia el inminente ser de fuego que se encontraba sentado justo enfrente de su trono. El Rey Flama. Había viajado a tierras muy lejanas para llegar a este reino con un ambiente bastante caliente, un reino protegido por su gente de llama y ríos de lava sin duda un lugar de mala muerte para los extranjeros aunque en mi opinión... Me agrada este clima. K. Flama, así que un acuerdo de paz, que, gratificante. Exclamo para quemar aquel pergamino donde se hacía el tratado. K. Flama, pero no estamos interesados en crear relaciones con terceros. Su respuesta era certera y su forma de serlo hacía ser un ser miserable con poca empatía por los demás, sólo pensando en su mismo. Yo, ¿está seguro de ello? Piensa en su gente. K. Flama, claro que lo hago y no me importa para nada los problemas exteriores, no me tomes por tonto reptil. Exclamo para mirar hacia una ventana admirando sus ríos de... Lavas y sus cientos de guardias que protegían el castillo. Aunque una idea vagaba en la mente de aquel rey. K. Flama, la única razón por la que te deje entrar a mi reino es porque en un pasado salvaste al Conde Fuego. Yo, rapto a una princesa, tuve suerte de encontrarlo preservando sus últimas llamas en una pequeña rama. Aquel conde fue derrotado por sus malas acciones y dejado a la deriva, en uno de mis aventuras tuve la fortuna de encontrarme a aquel conde de fuego que imploraba lo llevará de regreso tarea de que a pesar de que lo había. Sabía que probablemente moriría así que acepta a pesar del crimen ya cometido. K. Flama, lo sé, y he tomado la responsabilidad de aquel caso, eso ya es problema del pasado. Yo, los problemas del pasado ya han sido resueltos su majestad, pero justo ahora nuestro presente no lo está, varios reinos están en decadencia por este nuevo mal que nos azota como una plaga. K. Flama, si lo sé, he visto esas cosas, mueren rápidamente al tacto con el calor, no sé cómo pueden tener tanto problemas con insignificantes seres, aquí no sufrimos de... K. Flama, y que, y que los demás reinos dejen de temerme. Una fuerte risa resonó aquella sala y sólo provenía del ser de fuego. K. Flama, ¿por qué te preocupas tantos por seres insignificantes, dragón, es más te propongo algo? Únete a mí, y dejemos que todos los reinos se pudran es su blasmecia, cuando no haya nada el reino de fuego se alzará entre los cimientos y escombros y dominaremos estas tierras, ¿qué te parece? Exclamo para darme su mano sólo recibiendo una respuesta con una mirada. Yo, supongo que ha tomado su decisión su majestad no le quitaré más su tiempo. Sin decir más me empecé a retirar dándole la espalda su respuesta era obvia, no iba a ayudar. K. Flama, aguarda un segundo héroe. Exclamo hacia el nombrado que sólo se detuvo para escuchar lo que tenía que decir. K. Flama, no quiero que te lleves una imagen desagradable de mí, pero tampoco mandaré a mis guerreros a proteger tierras que no nos incumbe. Yo, bien, ¿y qué propone? K. Flama, términos igualitarios, ayudaste al conde de fuego, ese es tu único mérito porque se te abrieron las puertas en primer lugar, una vida por una tropa, nada más. Aunque su propuesta era absurda, era mejor que nada. Yo, acepto. Una maliciosa figura se formó en su rostro las llamas denotaban en su figura y eso era decir poco. K. Flama, jeje, bien tengo el elemento perfecto, tenía planeado encerrarla por la eternidad pero si me puedo deshacer de esa basofia y beneficiarme al mismo tiempo lo haré. Yo, ¿de qué esté hablando? K. Flama, nada que tengas de que preocuparte querido héroe solo que debes entrenarla, no sabe ni siquiera hablar. Tiempo actual, amanecer lugar, dulce reino. A las afueras del castillo se encontraban varias guardia bananas merodeando y vigilando el campo abierto que existía a su alrededor para prevenir posibles ataques. Después de que los guardianes de chicle fueran destruidos estos eran la última defensa del reino. Varias estacas y defensas habían sido puestas afuera de las tierras del reino, sin duda todo el caos que había en esos tiempos era bastante de temer. Guardia, capitán banana. Exclamaron los guardias que protegían la parte frontal del reino. Se banana, ¿qué ocurre? Otro ataque, una horda de o ser. Guardia, no señor. Ante lo dicho aquel capitán solo suspiro bajo sus demás tropas. Se banana, entonces, ¿qué paso? Guardia, es el héroe ya ha regresado. Se banana, gracias a Glob, y que están esperando, bajen el puente. Tras los uso dicho no fue más que cuestión de tiempo para que acatarán la orden. Narra Ángel. Este se encontraba en aquel terrenos de batalla esperando, podría pasar por encima pero había protocolos que seguir, además de que esto sería perjudicial para el ser que tengo en manos. Finalmente el puente fue abierto dejando un rastro de tierra alrededor que rápidamente fue opacada por cierto ser de fuego. Aquel dragón sin más siguió su camino solo para ver cómo sus guerreros forman filas para recibirlo. Se banana, atención, saluden. El gesto fue hecho perfectamente, sin duda ese entrenamiento que tuvieron que hacer por mi parte los ha hecho más versátiles y eficaces. Yo, bien hecho, debo decir que han estado a nuestra expectativa, han protegido el reino sin mi presencia. Se banana, tuvimos suerte señor. Yo, entiendo, ¿algún informe que deba saber? Se banana, varios de hecho. Yo, bien cuéntamelos en el camino. Se banana, como ordene, alcen el puente. Sin más los demás hicieron caso solo dejando ver cómo aquel puente protegía nuevamente el castillo. Se banana, hubieron varios ataques de las bestias por el muro norte pero nada que los cañones no puedan resolver. Yo, ¿alguna anomalía? Se banana, por raro que parezca, las criaturas grandes te dirigían a otra dirección, parecen ser, guiados. Yo, no me acaba de agradar lo que me informas. Se banana, lo sé señor ni a la princesa, por cierto ella me dijo que en cuanto llegarás que te informes sobre recordar el plan de acabar con la raíz. Al instante me detuve en seco tras escuchar lo dicho. Yo, ¿en verdad lo consiguió? Se banana, parece ser cierto, y usted tuvo algún resultado en su misión. Yo, desearía decir lo mismo. Se banana, entiendo, parece que Glob no puede estar en todos lados. Yo, más que una negación tuvimos un cincuenta diagonal cincuenta, solo nos devolvió el favor que le hicimos en el pasado. Ante lo dicho aquel capitán solo dedujo una cosa para mirar al ser que cargaba en brazos aquel dragón. Se banana, entonces, ese ser que carga es la ayuda. Efectivamente aquel bastardo rey me había dado a su propio hija como apoyo en esta guerra, no sabía el por qué, pero había dicho que la entrenará para acabar con esas cosas con una tropa más del montón. Cosa que me negaba rotundamente a hacer podría estar hecha de fuego pero mentalmente no era más que una pequeña niña que en varios años fue encarcelada en una prisión en forma de vela. Actualmente se encontraba dormida fue difícil pues parecía asustada ni siquiera su padre podía comunicarse con ella, literalmente la había aislado de cualquier contacto como un simple animal. Yo, no, sería cruel hacer algo así, ya bastante ha sufrido. Se banana, no lo dudo señor. Yo, gracias por el informe capitán, debo ir rápidamente a ver a la princesa, le encargó fielmente seguir con su papel y si no pueden lidiar con el problema no duden en llamarme. Se banana, entendido señor, me esforzaré para huir a las tropas a acabar con el mal sin recurrir a usted con todo respeto. Ante lo dicho solo asentí para seguir mi camino y dirigirme al castillo, tuve que pasar por los aldeanos de dulces hasta llegar a la entrada del reino. Los guardias quitaron sus armas ante mí y sin más abrí aquellas grandes puertas dejando ver al único ser capaz de custodiar el castillo. Lo estaba esperando, héroe de O. Mentita. Yo, es un placer estar de vuelta. Mentita, lo mismo digo, ¿y bien cómo le fue? Pregunto a aquel pequeño dulce para seguir a aquel dragón que se dirigía a otra habitación. Yo, la pequeña elemental que cargo en manos fue la única ayuda. Mentita, déjeme verla más de cerca por favor. Ante lo dicho solo me agache para que aquel sirviente la mirara más de cerca con unos de sus ojos malignos. Mentita, podrá ser un ser de dulce pero por alguna extraña razón este pequeño ser está realmente fascinado con la magia. De hecho aún tengo un vago recuerdo de que este ser era capaz de invocar a alguien poderoso del infierno. Sería darle el enchiridión para mejorar sus habilidades porque sé que aquel sirviente en un ser muy leal incluso ahora. Mentita, vaya debo decir que hemos sido bendecidos por Glob. Esta pequeña de indudas tiene un gran potencial. Yo, ¿a qué te refieres? Mentita, si me permite aconsejarle. Tengo una forma de sacar ventaja de esto y sin duda será un buen complemento a sus habilidades, bastantes. Exclamo con una sonrisa maligna en su rostro, sí, tal vez no debí dejar que estudiará las artes oscuras de aquel libro. Mentita, claro si es que pretende usarla como carne de caños por supuesto. Yo, olvídalo mentita, y ni se te ocurra de hablar de esto con nadie que no sea de los que están aquí justo ahora. Mentita, capiche. Yo, suspiro ya ha regresado Marcelín del otro reino. Mentira, afirmativo se encuentra justo con la princesa con el invitado de otras tierras. Yo, perfecto, así podremos acabar con este infierno. Sin más me dirigí a la sala de conferencias real para aclarar ciertas cosas que llevamos planeando para acabar con aquellos monstruos de radiación. Sin previo aviso ciertas hermanas de diferentes razas se encontraba viendo el camino que estas bestias recorrían hasta que sus análisis fueron detenidos tras ver y escuchar cómo la puerta de ese lugar se abría. Marcelín, vaya si que te tomaste tú, ¿tiempo? Exclamó con confusión al ver cierto ser de fuego en sus manos. Bonnibel, no puede ser, ¿qué hace ella otra vez aquí? Yo, bien hay mucho que explicar, solo deben que saber que el parlamento con el reino de fuego no fue exitoso. Marcelín, fallo no habías dicho que el plan dos era usar la fuerza? Yo, de mí nunca salieron esas palabras. Exclame mirando de reojo a cierto ser de dulce. Bonnibel, eso no explica por qué traiste a la princesa de ese reino. Marcelín, ángel. No me digas que la secuestraste. Yo, basta ya de tonterías sin sentido, en primer lugar esta pequeña se encontraba encerrada y sin contacto con nadie, el rey flama la ofreció como carne de cañón y eso que era su hija, además no podía dejarla en ese otro infierno. Bonnibel, ¿aún así traer a un ser de fuego a un reino de dulce, en fin y que planeara ser con ella entonces? Yo, eso aún está en decisión, lo más posible es que la crie, literalmente está incivilizada, no sabe nada de nada. Marcelín, vaya, tú y tus complejos de paternidad, solo puedo culpar a Simón por ello jeje. Exclamo una ligera sonrisa bajo la frustración de cierta princesa de dulce que sólo analizo para centrarse en otros objetivos. Bonnibel, bien, suspiro hablaremos de la pequeña princesa de flama después, ahora hay que enfocarnos del verdadero problema. Sin más me acerque a la gran mesa que había en medio de la sala. Yo, me llegaron rumores de que se están moviendo. Bonnibel, es tal como lo venían diciendo, no tiene una base o un lugar de origen, solo aparecen de la nada, sumergen de la tierra y hacen sus desastres, ni siquiera mis máquinas dieron con una posible respuesta. Marcelín, ¿acaso dices que, son malos tiempos? Bonnibel, malos tiempos, eso es decir poco, al parecer simplemente seguirán apareciendo más y más hasta eliminar todo rastro de vida. Un silencio profundo abarcó aquella sala tras la predicción de aquella científica y sin duda son muy acertadas. Yo, tranquilas, sé que esto no pinta nada bien. Bonnibel, en absoluto. Yo, pero, puede que encontremos una solución, aún hay algo de tiempo y de ser posible lo encontraremos. Marcelín, ¿y cómo pretendes hacer eso? Esas aberraciones no hablan solo actúan como, cosas. Yo, lo seguiremos, rastreamos su base ahora que parece ser que todos se dirigen a un solo objetivo, es ahora nuestra oportunidad. Bonnibel, en ese caso tienes razón y de hecho final encontré al héroe del que hablan los otros reinos. Vaya, ya era hora me estaba cansado de mirar por la ventana, lamento la interrupción. Ante lo dicho nos enfocamos en la gran cara que estaba en aquel lugar. No puede ser, en realidad eres tú. Marcelín, ¿por qué hay un ojo en esa ventana? Yo, no es un ojo, es el ojo de un gigante. Marcelín, ¿un gigante? Ante lo dicho Bonnibel solo tosió para llamar la atención de todos. Bonnibel, el proyecto Acabar con la Raíz ha dado comienzo y él es parte de este proyecto, dado su gran tamaño tuve que hacerlo esperar, lo siento. No hay problema, además esto que me conteste sin duda no será fácil, pero el resultado es lo que cuenta. Bonnibel, efectivamente, chicos este gigantes de aquí es el mejor héroe catalogado por los otros reinos. No me gusta presumir pero mi nombre es. Solo pudimos acercarnos a aquella venta y mirar cómo nos saludaba con cierto guantelete. Didi. Y justo ahora estas tierras necesitan a los héroes más que nunca. Continuará. Trinidad. Los tiempos de ahora sin duda estaba resegados con la muerte y ataques continúan de aquellas bestias, seres del inframundo creado por el único ser capaz de acabar con la vida misma y su poder aumentaba conforme el tiempo pasaba. El temor habitaba en los reinos presentes en ese tiempo y no acabaría a menos que los mejores se unieran para acabar con este mal. Pero ¿quiénes serían esos? ¿Quiénes serían capaces de enfrentarse a la versión prime de un poderosos enemigo? Solo grandes héroes podrían ser capaces de ellos. Lugar. Dulce reino. Tiempo. Anochecer. Narrador. En una de las ventanas de un gran salón se podía divisar a varios grupos diferentes de seres, representantes de diferentes reinos que yacen reunidos para finalmente escuchar la posible solución de este conflicto entre un enemigo en común. Podrían no estar relacionado con los elementos fundamentales pero eran parte importante de los habitantes de esta nueva era que velaban por un lugar seguro. Justo enfrente de todos ellas yacía la reina de aquel reino autoproclamado por ser el más seguro ante los ataques de aquella criaturas. Bonnibel Bublegumalias. La dulce princesa. Y justo ahora se encontraba dando un discurso hacia sus invitados. Bonnibel, sé que para todos los presentes han sido días bastante difíciles, los continuos ataques de aquellas monstruosidades han debilitado las defensas de nuestros vecinos cercanos. Durante años hemos tenido diferencias, pero ahora más que nada debemos unirnos para acabar con este mal. Exclamo hacia los presentes que la miraban prestando toda su atención. Hemos descubierto que nuestro enemigo en común está reuniendo a sus criaturas a su base y es hora de contraatacar directamente desde la raíz. ¿Y cómo planeas hacer eso? Aquella pregunta provino de unos de sus invitados, una pregunta que muchos compartían dada su experiencia con esas cosas, una visible sonrisa salió de aquella princesa con una cautivadora respuesta. Bonnibel, nos ha llevado un tiempo pero finalmente hemos podido dar una respuesta a nuestro problema, ante ustedes les presento a un gran ser conocidos en todos los reinos. Grandes puertas de enorme tamaño empezaron a abrirse captando la atención de todos en aquella sala, su enorme presencia fue capaz de calmar a las masas con tan solo su mirada. Bonnibel, ante ustedes. Billy, el gran héroe de O.O. Aquel ser saludo a los presentes que miraban con emociones adversas, pues en todo O.O. sus historias y su presencia eran conocidas. Billy, agradezco realmente su apoyo, pero no deben tener pues este enemigo ya lo enfrentado en el pasado. Exclamo para apretar su puño de hierro. Billy, y les juro. Que traeré nuevamente la paz a estas tierras. Sin previo aviso varios aplausos empezaron a escuchar aquella gran sala, diferentes emociones se mostraban en aquel momento ante su presencia. Estamos salvados. Gracias a Glove. La paz gobernará de nuevo. Toda la tensión desapareció, los reinos se convencieron de este nuevo plan que incluiría a Billy y con ello su voto de confianza fue automático, sin duda cierta princesa movió sus cartas a su favor. Aquella reino dejó que los demás continuarán con su festín mientras ella se retiraba de lugar junto a su mayordomo. Bonnibel, suspiro sabía que funcionaría. Mentita, en efecto, incluir a un gran héroe como Billy sin duda calmaría la situación. Bonnibel, lo sé, aún así es una pena que tengamos que iniciar nuestra operación mañana por la mañana. Mentita, princesa aún hay tiempo para relajarse, ¿por qué no va a disfrutar del festín como los demás? Además oye su cum. Bonnibel, no lo digas en voz alta se supone que es una sorpresa, además mi lugar para esta noche no es con ellos, podrías encargarte de la sala por mí, tengo un pequeño asunto que resolver aún. Pregunto a su mayordomo que sólo suspiro ante lo escuchado. Mentita, lo haré, mantendré todo en orden aquí abajo. Bonnibel, se lo agradezco. Mentita, sólo mándale un saludo de mi parte quiere, y no olvide diviertirse. Exclamó de forma calmada para empezar a retirarse bajo la mirada de intriga de cierta princesa, sin más aquella reina siguió su camino para llegar a cierta habitación. Una habitación que contenía grandes cantidades de calor en su interior. Cierto ser de dulce entró a aquel laboratorio sólo para ver a su hermana mirando desde una ventanilla. Su alegría se desvaneció al ver que aquel ser que respetaba aún seguía con su pendiente. Bonnibel, ¿cuánto tiempo lleva adentro? Pregunto llamando la atención de cierta vampira. Marcelín, horas, prácticamente desde la mañana, por cierto felicidades. Exclamo hacia aquella reina que sólo dio una vaga sonrisa para secarse a la ventanilla y mirar a aquel dragón. Bonnibel, agradezco el gesto, aunque no pensé que tardarían tanto aquí, pensé que irían al salón. Marcelín, lamento no ir, pero Ángel me pidió que vigilar el estado actual de la habitación, tú sabes que esa pequeña suele explotar. Bonnibel, ya veo. Exclamo para acercarse a una computadora y mirar ciertos datos, estable ese era situación actual dentro de aquel cuarto, desde que Ángel trajo a esa elemental se ha vuelto en un problema para el reino, prácticamente era un arma mortíferas que con cualquier sentimiento irradiaba una gran cantidad de calor. La princesa flama. Por lo que sabe las generaciones de este elemento suelen ser más fuerte con el tiempo y ella no era la excepción a pesar de sólo tener la edad de una niña pequeña, una pequeña aprisionado en una prisión en forma de vela. De la nada una puerta se abrió dejando ver a cierto reptil un poco cansado. Marcelín, ¿cómo te fue adentro papá? Exclamo en tono burlesco hacia aquel dragón que sólo se sentó en el suelo. Yo, M.M. tomo tiempo pero, logré hacer que se durmiera. Cierta reina se impresionó ante aquel resultado. Bonnibel, para sólo haber pasado tres días desde que la traiste, sí que es un gran cambio. Marcelín, eso si no hablamos de los repentinos cambios de temperatura que hubo adentro, literalmente era un infierno. Yo, ser un dragón ayuda, aunque debo decir que de no estar en contención, te retiría todo el reino. Exclamo haciendo que cierta princesa se quitará sus lentes. Bonnibel, debo recordarte de nuevo por qué me negué a tenerla aquí, ella es prácticamente un arma mortal inestable. Exclamo con seriedad ante lo que veían sus ojos. Yo, ella no tiene la culpa de nada y tampoco es un arma, sólo es, una pequeña, ni siquiera sabe por qué está ahí y mucho menos por qué la traje. Bonnibel, prácticamente te la dieron como carne de cañón. Marcelín, cosa que dudo que haga, chicos no hay necesidad de repetir esto. Exclamo para aliviar la tensión de aquel lugar. Yo, escuchen, esa pequeña aún le falta mucho por aprender posee un gran poder que apenas y entiende lo que eluda ser, prácticamente su padre la quería matar, ¿por qué a ti te cuesta entender eso? Exclame hacia aquella princesa que se negaba a mirarme. Bonnibel, no ves cómo están las cosas afuera, tengo un reino que proteger y a miles de habitantes de otros reinos que esperan una solución a nuestro problema principal, te negaste a aparecer junto a Belle y sólo por ella, prometiste apoyarme y ahora estás haciendo caso omiso a todo. Yo, no lo hago. Bonnibel, entonces al menos me hubiese felicitado. Yo, felicitarte, de que estás oh, es hoy. Bonnibel, en serio me sorprende que lo olvidarás, tú eras el que insinuaba en festejarlo al menos una vez al año. Yo, lo lamento Bonnibel sólo es que... Bonnibel, no te preocupes, veo que estás bastante ocupado criando a otra pequeña, pero después que pasará, ¿te olvidarás de los que están a tu alrededor, como ahora? Exclamo sin más para salir de aquella habitación dejando a aquel tú atrás en un silencio amargo. Marcelín, qué bueno que la felicité a tiempo. Yo, genial, no me esperaba esto de ella. Marcelín, todos son diferentes, no eso decías, aunque debo decir que si una persona importante para mí también olvidará mi cumpleaños, lo mataría. Exclamo de forma juguetona bajo el cansancio de aquel dragón. Marcelín, eso no ayuda, pero debo decir que para ser un héroe te falta mucho por aprender. Yo, ni que lo digas. Exclame sin más para taparme la cara con todo esto bajo la mirada de cierta vampira que sólo suspiro. Marcelín, pero hey, nos hemos levantado de peores. Habla llamando la atención de su hermano. Marcelín, debes ir a buscarla o será peor, ¿qué estás esperando? Ante lo dicho una vaga sonrisa salió de mí. Mujeres, no logro entenderlas, un completo misterio que ni en esta vida y en la anterior he podido experimentar. Sin más me volví a levantar para dejar al cuidado de aquella elemental a Marcelín. Procedí a salir por aquella puerta y mirar hacia los pasillos pero no la encontré, por suerte alguien me estaba esperando. Mentita, parece preocupado, héroe. Yo, Mentita, dime que la has visto. Mentita, por supuesto, había previsto algo así, por su cara debo saber que no le dio mi saludo de mi parte. Sólo asentí agobiado bajo la mirada de aquel mayordomo de dulce. Mentita, está en su alcoba, pero antes. De la nada aquel ser me dio una pequeña caja, un regalo. Yo, ¿por qué me das esto? Mentita, o no lo malentienda, esto no es para usted, es para que usted se lo obsequie a la princesa, creo que ambos han estado ocupados con sus asuntos que bueno, estos casos suelen venir a lo último. Exclamo con una sonrisa ejemplar. Yo, me has salvado. Mentita, es mi deber héroe, debo cuidar el ambiente de mi princesa, podrá ser una sábelo todo pero no deja de tener sentimientos como todos los demás. Yo, J.E., entiendo, no sé cómo agradecértelo. Mentita, mientras se case con ella al final me sentiré complacido. Ante los dichos sólo abrí mis ojos de golpe. Yo, ¿es una bro? Mentita, pero ya no le quitó su tiempo, la noche es corta. Pero el tiempo también, ahora susú. Exclamo empujando a aquel dragón bajo su mirada de sorpresa, ¿esa menta sí que era un excelente mayordomo pero que habrá dentro de su cabeza? Lamentablemente no tenía tiempo para averiguarlo. Minutos después. En cierto castillo se podía divisar a cierta princesa mirando el exterior desde la alcoba de su habitación, una gran vista se podía apreciar. Las estrellas gobernaban el cielo y sus habitantes yacían felices dentro de su reino, la paz gobernaba en esos momentos. Bonnivel, ¿qué me pasó? ¿Por qué actué así? Exclamo confundida ante lo que había dicho, no sabía por si expresó de esa manera o siquiera por qué reaccionó así, antes lo entendía incluso era neutro pero ahora, todo cambio, tal vez no era tan diferente a Mercy después de todo. Sus pensamientos fueron interrumpidos tras sentir como su vista se tapaba por una sombra, un ser yacía justo enfrente de ella a pesar de la altura. Yo, ¿podemos hablar? Exclamo aquel dragón que se encontraba a esa altura gracias a su altura, pero su pregunta fue dirigida hacia la princesa que estaba justo enfrente de ella. Bonnivel, ¿acaso para eso no existen las puertas? Exclamo hacia el presente que invadía su privacidad. Yo, ciertamente, pero se encontraba cerrada, debí suponer que entrar a la fuerza no sería recomendable del todo. Bonnivel, si que eres astuto, pasa. Exclamo sin más para entrar a su cuarto mientras cierto dragón entraba por aquella ventana. Bonnivel, ¿y bien, a qué se debe su visita héroe? Pregunto mientras se sentaba en su cama. Yo, ¿puedes dejar los modales de lado? No están en una junta. Respondí ante su comportamiento, pero no recibí respuesta alguna. Yo, escucha, lo lamento bien, pero no tenías por qué ser tan grosera. Bonnivel, ¿qué esperabas? Lo olvidaste, sé que hay mucha carga en nuestros hombros, pero son días como estos que vale la pena todo ese esfuerzo. Además, punto, 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 es tu culpa. Yo, J.E., tal vez tengas razón, les inculqué una vieja costumbre, pero, en esos tiempos no eran más que pequeñas en un mundo retorcido, sólo esperaba darles la felicidad que nunca pude tener. Exclame recibiendo una mirada de comprensión de aquella persona de chicle. Yo, además, no lo olvide del todo. Ante lo dicho, sólo saqué cierto regalo que debía entregar. Bonnivel, ¿es en serio? Pensé que... Yo, ¿lo olvide? Sí, sí lo hice. Yo, todo fue tan repentino, pero creo que aún no es tarde para felicitarte. ¡Feliz cumpleaños, Bonnivel! Ante lo dicho, pude sentir como aquella chica me dio un abrazo. Bonnivel, muchas gracias, en verdad lo siento, ni sé que me habrá pasado. Yo, lo comprendo, créeme tengo experiencia en ese asunto, aunque lamento que no hayamos podido celebrar este día como antes. Bonnivel, jeje supongo que las tareas de una pequeña tarde a un reino son realmente diferente. Sólo pude sentir con pesadez tras lo dicho, pues era una realidad, con los años todo cambio. Realmente cambio. Bonnivel, ¿y qué hay adentro? Tras aquella pregunta un pequeño tic vino en mi cerebro, literalmente no sabía lo que había adentro, pero no era tan grande, tal vez un collar. Aún así le debo una grande amentita si ella supiera que realmente no tenía ningún regalo. Yo, ¿eh, por qué no lo abres y lo averiguas? Tras lo dicho ella se dio la vuelta y empezó a abrir el regalo, diablos no podía ver nada a sus espaldas incluso inclinándome, sólo pude ver como un silencio abundaba por el lugar. ¿Qué había dentro de la pequeña caja? Ahora la duda me carcomía. Bonnivel, ¿tú, en verdad me quieres dar esto? Mierda si digo que no sospechara y si pregunto que me deje ver sería aún peor, no creo que sea algo tan importante, pero debo actuar ya. Yo, sé considerando las miles de probabilidad que hay, espero que haya acertado. Exclame bajo su mirada punzante, sinceramente no sabía dónde me metía, luego le preguntaré a mentita sobre eso. Bonnivel, y ya veo, entonces, lo consideraré. Sin más solo pude sentir su sonrisa después de cerrar aquel regalo pero, había algo diferente en ella y podía sentirlo dentro de mis escamas. Espero que cumplas tu promesa. Héroe. A la mañana siguiente. Todos los invitados se había retirado y cierto dragón se dirigía nuevamente a la entrada de aquel reino donde se vería con un héroe para una misión bastante complicada. De la nada pude ver un dulce contraje militar acercándose hacia mí. C. Elotito, coronel Elotito reportándose señor. ¿Mmm, así que eres nuevo, eh? C. Elotito, todo se encuentra seguro para su viaje señor, nos encargaremos del cuidado del reino mientras no está. Yo, entiendo, mándeme un saludo de mi parte al capitán Banana. C. Elotito, entendido, además la princesa les ha enviado a una ayudante más en su misión. Yo, ayudante, debe ser un error. C. Elotito, lamento contradecirlo, pero está justo detrás de usted. Ante lo dicho solo voltee para mirar un, robot, espera es una máquina de chicle. C. Chiclebot, mi nombre es Checo Bat, soy el primer prototipo para la defensa del reino para evitar bajas de dulce del reino, he sido creado por la dulce princesa. Yo, entiendo, vaya ni esperaba que ya haya podido crear a un robot. C. Chiclebot, afirmativo, me han sido implementado tipos de combate de usted por defecto. Yo, mmm. Un segundo yo, eso es raro incluso para mí. C. Marceline, parece que aún no he llegado tarde. Exclamo mientras aterrizaba en el suelo con una mochila. C. Marceline, y bien, ¿dónde está el gigante? C. Yo, espera un segundo, ¿a dónde vas? C. Marceline, que no es obvio, con ustedes una ayuda no les vendría mal. C. Yo, es que no escuchaste en la junta que no vayamos en grupo, eso solo nos pondría en contra. C. Marceline, ay, es solo es un hechicero malévolo del montón, se lidiar con ellos. Mi puños se apretaban tras lo escuchado, pero algo realmente me advertía sobre este ser, tengo vagos recuerdos, aún logro recordar a este ser y debo decir, que no sé si sea el mismo que logro recordar de esa serie ha pasado bastante tiempo. C. Yo, Marceline, exclame hacia la presente que hacía caso omiso, solo me despedí del coronel para seguir adelante mientras ciento robot copiaba lo que hacía. C. Yo, Marceline, espera un segundo, por favor, necesito que tú protejas el reino. C. Marceline, ¿qué? C. Proteger, pero si los guardias lo hacen bien. C. Yo, sí, pero eso es porque hemos estado aquí, escucha realmente aprecio tu ayuda pero. C. Marceline, ¿pero qué, ya no soy una niña que tienes que proteger recuerdas? C. Yo, sí lo sé. C. De la nada fueron interrumpidos por cierto gigante. C. Billy, vaya pensé que no te encontraría, debe saber que por mi tamaño es difícil moverme entre su reino. C. Exclamo mirando hacia los presentes. C. Billy, eh, sucede algo Draco, recuérdalo acordado en la junta, lo mejor es no llevar a demasiadas personas. C. Yo, lo sé, ¿me podrías dar un momento? C. Ante lo dicho solo pude mirar a aquel gigante recibiendo su respuesta. C. Billy, claro, tómate tu tiempo, te esperaré afuera. C. Solo recibí una vaga aceptación de ella. C. Marceline, lo haré, pero debes prometerme algo. C. Yo, ¿qué cosa? C. Marceline, estaré cuidando algo que me puede matar y eso que llevo un traje contra su calor. C. Yo, si las cosas se ponen calientes, dale algo de carbón, así lograba hacer que se calmara. C. Marceline, lo tendré en cuenta, pero ese no era mi punto ángel. C. Yo, entonces. C. Solo pude sin un puño en mi pecho. C. Marceline, solo espero que cuando vuelvas, me reconozcas no como tu hermana, sino como algo más. C. ¿Alguien en quien puedes confiar, trato? C. Pregunto hacia aquel dragón sin mirarlo en respuesta a cierto dragón solo acaricio su cabeza. C. Yo, si eso es lo que deseas, lo haré. C. Cierta emoción invadió a cierta vampira que solo retomo su compostura. C. Marceline, bien me sentiré satisfecho por ahora, no tardes mucho héroe. C. Yo, eso haremos, nos vemos, Mercy. C. Exclame sin más para despedirme de ella y finalmente salir de cierto reino bajo la mirada de un ser metálico, después de un rato nos topamos con cierto héroe. C. Billy, ya es hora, ¿pero quién es él? C. Yo, tranquilo, es un robot. C. Billy, el problema es que solo es obra un collar, no tengo otro para él. C. Yo, o tranquilo grandote, él ni está vivo, es puro metal. C. Exclame dándole unos pequeños golpes a aquella máquina. C. Billy, confío en tu palabra, Draco. C. Yo, gracias, ahora andando, tenemos un camino por seguir. C. Billy, jajaja, no esperarás que hagamos esta misión caminando. C. Yo, entonces, ¿qué propones? C. Minutos después. C. Esto debería ser imposible, pero lo estoy viendo justo con mis ojos. C. Billy, agárrense fuerte, esta belleza alcanza una gran distancia en poco tiempo. C. Yo, ¿de dónde sacaste una motocicleta? C. Exclame incrédulo al ver una moto roja de gran tamaño. C. Billy, en un tesoro de otra era, te contaré en el camino, ahora. C. Tenemos un mal que vencer. C. Sin más aquel ser apretó el acelerador y sin más aquella máquina sigue hacia adelante agarrando kilómetros en pocas horas, C. Los héroes se marchaban bajo la vista de la reyán de los vampiros y una princesa. C. Tres héroes se dirigían a acabar con un imponente mal. C. Un gigante valiente, un dragón pequeño y un amigo de hojalata una trinidad destinada a... C. ¿Prevalecer? C. No lo sabemos. C. Autor, nombre tres mil mil palabras y que me luz y JSJSJS, sin más que decir se despide su hongo elegante. C. Nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. C. Narrador C. Han pasado noches desde que el grupo de aventureros salió en búsqueda de la guarida de aquellos seres. C. Viajaron por aquellas tierras siguiendo los rastros de aquellas abominaciones llegando incluso al enfrentamiento pero esto no serviría de mucho. C. Aquellos seres eran destruidos fácilmente por aquel grupo pero de esa forma no acabarían con ese mal y lo sabían, debían acabar por la raíz como se había acordado. C. Habíamos vagado por horas pero aún no habíamos dado con su paradero, B. le recomendó parar a descansar y seguir mañana por la mañana, que la tranquilidad podía despejar nuestras mentes. C. A decir verdad no era un mala idea, debo pensar que a pesar de su tamaño no deja de ser igual a nosotros. C. Tiempo actual C. Narra Ángel C. Había hecho una parada cerca de las montañas, B. le estacionó su gran moto y sin más hicimos un sitio para acampar. C. Sinceramente el ambiente no era malo, pero desde que inició el viaje no hubo más que simplemente diálogos cortos para cumplir nuestro objetivo actual y eso no era beneficioso para todos. C. Encendí la gran fogata que había sido hecha por troncos de árboles que había recogido aquel gigante si sin más empezamos a descansar. C. Me encontraba mirando cierto mapa tachando algunos sitios en los que habíamos pasado cuando aquel héroe de OO decidió charlar. C. Billy, sí que es una noche calmada, ¿no crees Draco? exclamó hacia su pequeño compañero captando su atención. C. Yo, sí lo creo. C. Chiclebot, el tiempo actual es, calculando, excelente. C. Respondió a los presentes bajo la mirada de cierto dragón. C. Yo, Ciclebot, ponte en modo reposo, no gastes tu batería. C. Chiclebot, enterado, pospondré mis servicios hasta recibir nuevas órdenes, buenas noches. C. De la nada aquel robot se apagó, para ser solo un prototipo está bastante completo. C. Billy, los robots hablan mucho, ¿de qué parte de OO son? C. Ante lo escuchado solo pude reírme, pues al parecer esto es algo nuevo y lo entendía completamente. C. Yo, sinceramente Billy, los robots no son una raza, son máquinas creadas como, tu vehículo. C. Billy, mi vehículo, no había escuchado que alguien lo nombrará de esa forma. C. Yo, oh, y cómo lo nombras o siquiera cómo lo encontraste. C. Ante lo dicho solo pude ver cómo miro de reojo aquel vehículo para responder. C. Billy, lo encontré en una de mis aventuras, al igual que mi guantelete, este guantelete me ha ayudado mucho. C. Yo, no lo dudo, escuché que salvaste a la princesa de algodón de azúcar e incluso que mataste al mal océano. C. Ante lo dicho pude ver cómo sus ojos se exaltaron por mi expresión. C. Billy, muerte es una palabra fuerte, pero es correcta, causaba muchos estragos a los que vivían de ese lugar, no habían muchas opciones con él. C. Yo, entiendo, aventurero, héroe e incluso alguien que toma una espada debe estar listo para lo que se le presenta o su significado, podrás verte con orgullo incluso como un héroe, pero detrás de ello siempre está la dedicación de hacerlo correcto por un buen mayor. C. O simplemente egoísmo. C. Mate a toda una raza para salvar una persona que considero una hermana, tal vez esté justificado pero eso no quitaría lo que he hecho. C. Billy, vaya, sí que eres diferente a lo que tenía en mente sobre ti Draco. C. Tras lo dicho sólo pude mirarlo con intriga. C. Yo, ¿a qué te refieres? C. Billy, cuando me vino la noticia a mí sobre problemas en los reinos no dudé en actuar, pero en ellas decía que recibiría la ayuda de un dragón. C. Sinceramente pensé que era una exageración pero al llegar al dulce reino mis dudas se despejaron. C. Se calmaron. C. Yo, ¿tú has visto a más dragones? C. Billy, mmm, sinceramente sólo me los he topado algunas veces, enormes reptiles escupefuego, saben cómo lidiar con sus problemas sólo, créeme en esta época es cuando menos quieres toparte con uno Draco. C. Yo, ¿a qué te refieres? C. Ante lo dicho pude ver cómo aquel héroe tenía una mirada de sospresa. C. Billy, en serio no lo sabes, pensé que tú sabrías más de ellos. C. Yo, o no, no del todo, sé que físicamente parezco un dragón y lo soy, pero nada más en ello, yo crecí como una ser normal, no entre los de mi raza entiendes. C. Billy, es bueno escucharlo, pensé que te habrían exiliado. C. Yo, J. E., dudo mucho que siquiera sepan de mí pero, sácame de mi duda, ¿por qué decías que no querrías toparte con uno? C. Una vaga sonrisa se dibujó en aquel héroe. C. Billy, bueno no tengo muchos conocimientos pero en mi experiencia, esta época es cuando los dragones se vuelven feroces, deben conseguir valiosos tesoros para impresionar a alguna dragona y bueno, procrear. C. La cara de aquel dragón cambió de golpe al saber de lo que se trataba. C. Yo, ya entendí, cómo no lo vi venir. C. Billy, jajaja, la temporada de apareamiento no perdona para eso serés, aunque si no tienes problema me encantaría escuchar sobre esa experiencia si no te molesta, son muy pocas las veces que puedo interactuar con un dragón. C. Yo, sí, dragón, es horrible. C. Me sentía extraño, literalmente la primera vez que tuve una calentura no sabía cómo actuar mi cabeza estaba a mil grados y mi pensamiento era ilógico, era difícil, incluso hablar de ello si me causa algo de pena, tal vez por ser el único hombre presentes puedo hablar sin pena ni gloria. C. Yo, sinceramente tuve que aprender a las malas, tuve una figura paterna pero... C. Desapareció. C. Exclame hacia el presente que sólo miro con compresión a aquel dragón, él sabía ese sentimiento. C. Billy, lamento recordar una vieja herida, no era mi intención. C. Yo, no entiendo, J. E. al final tuve que lidiar con ello por como fuera y más cuando estás rodeado de figuras femeninas y me entiendes. C. Billy, jaja, me lo imagino, sí que eres un dragón fuera de sería Draco. C. Yo, ¿y eso? C. Billy, pues a diferencia de los otros dragones que recolectan valiosos tesoros, parece ser que tu coleccionas princesas o debería decir bellas damas. C. Exclame para recibir su mirada de gracia. C. E. Billy, pero no te juzgo héroe, sé que es parte de tus instintos, no comprendería cómo sería luchar con ellos. C. Yo, oye oye, eso no suena bien, además yo no colecciono princesas, o sí. C. Ante lo dicho sólo pude escuchar sus risas para limpiarse sus lágrimas. C. Billy, es una broma. C. Solo pude suspirar tras lo dicho, vaya sí que se mantiene sereno a pesar de todo. C. Billy, pero, también me llegó un rumor de que la hija del rey flama al parecer desapareció. C. ¿Desapareció? C. Billy, y ese día cuando te vi por primera vez en la sala, logré ver una pequeña elemental en tus brazos, ¿no la hablaras secuestrado, o si Draco? C. Ya entiendo lo que tratas de decir. C. Yo, comprendo tu pregunta Billy y me ofendes demasiado, no sería capaz de hacer un acto tan despreciable y mucho menos con una inocente, el rey flama me la dio como carne de cañón y sabes lo que hice. C. Esclame mirándolo con seriedad. C. Yo, no la acogí como un tesoro, sino como mi propia hija, al igual que lo hice con Bonnivello Marceline, espero que eso te saque de tu duda Billy. C. Hablé finalmente cerrando aquella duda del héroe, un silencio profundo abundó aquel lugar tras ello. C. Billy, entiendo, creo que te he juzgado mal Draco, o más bien a los de tus especie y te seré sincero. C. Desconfíe de ti. C. Billy, no poseo mucha información sobre los dragones, me llegó un rumor de que un gran dragón rojo acabó con miles de vampiro, no acabó con ellos en una costa, por ello la duda me carcomía sobre esto. C. Pensé que era un reino atrapado en tus garras pero eso está más alejado de ello y lo pude ver en su ambiente, tú no eres su amenaza, eres su protector y por mi honor de héroe, te debo una disculpa por desconfiar de tal forma. C. Pude ver cómo lentamente baja su cabeza contra el suelo pero… C. Yo, alto héroe de O. C. Exclame llamando su atención ante su acto. C. Yo, tiene mis respetos Billy y al igual que tú te he juzgado mal, si estuviera en tu lugar también sospecharía y me honra saber que a pesar de saber que tu posible oponente sería un dragón, no dudaste en acudir, sin duda eres digno de ser llamado. C. Héroe. Mis palabras eran fuertes y directas se notaban el peso en ella y Billy lo sabía, sólo recibí el suspiro de aquel gigante. C. Billy, jaja, sin duda Draco jamás olvidaré esta aventura y por ello te quiero pedir un favor, sé que es grosero de mi parte, pero es muy importante. C. Yo, claro, el lema de un dragón es el corazón de cientos. C. Exclame con tranquilidad pero, todo cambio de golpe, sus pupilas se desvanecieron conforme sus palabras salías de sus boca pude ver cómo aquel héroe literalmente borró su sonrisa. C. Si muero. C. Prométeme que cuidaras. C. De mi amada. C. Cañón. Mi cara se angustió ante sus palabras, porque el héroe más fuerte de este tiempo diría semejante palabras. C. Billy, escuché de tu fuerza de cómo alzaste por los cielos a un mutante más grande que el reino y lo acabaste en cuestión de segundos, de los dichosos rumores que decían que un dragón protegía esos reinos. C. Ahora me queda claro que ese eras tú, ¿todo eso es verdad? C. Exclamó con esperanzas en sus palabras, pero en los ojos de aquel dragón no sabía qué contestar. C. Yo, es verdad, ¿pero por qué lo dices, Billy? C. Pregunté al presente que sólo pude ver cómo bajaba la cabeza. C. Billy, por el lich. C. Mi angustia se prendió un poco, pero él lo había derrotado y varias veces. C. Billy, él es un verdadero monstruo, escúchame Draco, él es un demonio de temer. C. Yo, pero tú lo venciste, tú habías dicho que lo habías vencido varias veces. C. Billy, eso no es mentira, pero de pronto algo cambió, cada vez que lo volvía a detener se hacía cada vez más y más poderoso, llegó a un punto que ni siquiera lo enfrentaba directamente, C. Sus esbirros me daban pelea, por eso recurro a esto, confío en tu fuerza en lo que eres capaz de hacer. C. Sé que es egoísta de mi parte pero la gente de O.O. depende más que nadie en nosotros, el lich es un C. Verdadero monstruo. C. Si la gente supiera de lo que ese monstruo es capaz la gente entraría en miedo y pánico y eso lo volvería más fuerte, te estoy arrastrando a esto pero posiblemente si ganamos, tendré que hacer un gran sacrificio para ello. C. Prefiero que un ser más fuerte que yo siga protegiendo estas tierras, a mi amada. C. Exclamo finalmente hacia aquel dragón que lo escuchaba atentamente, ¿qué fue lo que pasó, tengo vagos recuerdos de la serie pero qué pasó? C. ¿Qué cambio? C. Mi presencia hizo esto, el golf se entero. C. Yo, ¿qué, qué fue lo que sucedió para que salgan esas palabras de ti, Billy? C. Pregunté hacia el gigante que sólo apretó sus puños. C. Billy, fue hace tiempo, hace unos cuantos años. C. Yo y mi amada Kanye nos embarcamos en Aventurera, una pareja de enamorados más del montón, pero una vez que regresamos a nuestra aldea natal, él apareció. C. El lich. C. Con orgullo y valentía me puse frente a él, pero pude sentirlo al acercarme a él, sus ojos estaban impregnados de un verde de hondos de muerte. C. Lich. C. No entendía ninguna de sus palabras su voz estaba, corrupta, sin previo aviso toda mi aldea fue consumida antes mis ojos, traté de pelear por ellos por mi gente, pero al enfrentarme a él, mi espada fue derretida en cuestión de segundos. C. Me forzó a escuchar los lamentos de mis propios hermanos hundidos en la miseria, dejándome ver en lo que se convertían. C. En abominables monstruos, logré escapar dándole uno de mis más fuertes ataques con el guantelete causándole un gran daño que lo mantendría fuera de sí, pero el daño ya estaba hecho. C. Sus espirros nos rodeaban e incluso a mí me costaba sólo manter a raya a uno. C. Huí cobardemente con Canyon, abandonando a los que aún seguían vivos en ese lugar a pesar de las súplicas de mi amada por ir a ayudarlo, fui egoísta y preferí salvarnos a los dos. C. La dejé a un lugar seguro después de eso, no la he vuelto a ver, no quiero que vea lo deshonesto que fui, lo miserable que fue mi decisión por ello, tome la decisión de detener a Lich como sea, incluso si me cuestas la vida, ¿por eso dragón? C. No, héroe Draco. C. Billy, pido tu fuerza para detener a Lich y acabarlo de una vez por todas o su reinado no tendrá fin, y consumirá a todos por igual. C. Yo, incluyendo a nuestros seres queridos. C. Billy, él es una amenaza fuera de la natural, por eso quiero que sepas que tan dispuesto en esta misión y si me ayudarás entonces te pido que tomes esto. C. Exclamo para darme un collar con una gema. C. Billy, esa gema es capaz de contrarrestar los efectos mentales de Lich, aún estás a tiempo de volver a tu reino pues te aseguro que no será para nada fácil, sólo espero que comprendas. C. Exclamo hacia el presente con palabras sinceras, este ser se había vuelto un problema a escala mayor, y la última respuesta estaba a manos de ese dragón. C. Yo, sabes, las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes, saber que con ellos habrá un gran peso que probablemente cargarás toda tu vida. C. ¿Puedo ver el miedo en todo tu ser y sabes qué? C. Ser valiente no es enfrentar un mal y ya, es tener miedo de ello y aún así enfrentarlo y tener el coraje para hacerlo, un coraje que no muchos son capaces de enfrentar. C. Por ello yo. C. No. C. Juntos. C. Acabemos con este mal. C. ¿Qué dices, acabemos con este mal y luego volveremos con nuestras seres queridos, si puedes prometerme que al acabar con el Lich dejaras de llevar esa culpabilidad y hablar con tu amada, yo estaré más que dispuesto a volver realidad tu deseo. C. Ganamos esto juntos, o morimos en el intento, ¿qué decides héroe de O-O? C. Exclame con toda la seriedad posible, sólo pude ver cómo lentamente su sonrisa volvía con un aire de orgullo en ello. C. Billy, ganemos esto juntos héroe Draco. C. Respondió con un orgullo inolvidable, había logrado mi objetivo, levantar el ánimo de aquel coloso y con ello entablar una fuerte determinación en ella. C. Yo, bien. C. Se despide su hongo elegante nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Próxima cap. C. Chiclebot, posiblemente el final de esta era de los mil años. No Delfique X. D. S. El tiempo se agotaba, los caminos se cerraban y los destinos se pactaban, para bien o para mal justo en aquel tiempo tres grandes héroes se encontraban justo enfrente de las tierras de cierto hechicero. Un ser que pudría y calcinaba todo a su alrededor, el tiempo era incontrolable fuertes tormentas eléctricas se concentraban justamente en ese lugar dando un mal presagio. C. Uno de mala muerte. C. Chiclebot, detecto grandes cantidades de radiación saliendo de aquel agujero. C. Yo, sí que es, profundo. C. Exclame para asomarme y mirar la oscuridad absoluta dentro de aquella caverna, la única entrada era brincando ante la oscuridad eterna y cierto gigante lo sabía. C. Era un hueco sin fondo. C. Billy, él quiere que entremos, nos está esperando. C. Yo, ¿cómo está seguro de eso? C. Billy, puedo sentir su esencia maldita, puedo sentir cómo crece entre más tardamos. Un fuerte relámpago cayó iluminando a los presentes mientras cierto robot analizaba la tierra y cierto dragón pensaba en una solución a ello. Billy tenía razón, podía sentir ese pudor de putrefacción, podía sentir la gran amenaza que se encontraba en lo más profundo de esa tierra. Y era mucho peor de lo que tenía en mente. Finalmente aquel dragón sólo pudo suspirar, sin duda esta misma vibra era la misma que el ser que habita dentro de mí. El ser que se encuentra encadenado a mí para cumplir el objetivo de destronar el gol vía que el ser estaba unido a él, aún recuerdo algo de lo que para mí era una serie, ha pasado tanto tiempo. Yo, dudo mucho que un suéter sirva ahora. Exclame ante la mirada de extrañeza de los presentes ante mi comentario. Yo, bien, mientras sigamos el plan de buen nivel, todos debería salir a la perfección. Billy, no refutó la idea, pero no es lo mismo pensarlo que hacerlo, además, él estará ahí. Contesto bajo los recuerdos que yacían en su mente y cierto dragón no podía notar. Yo, es nuestra única opción Billy, un plan ideado con la información que tenemos. Ese ser tiene un gran poder con las artes oscuras y sólo existen dos gemas preciosas capaces de repeler algo de su control mental en todo este mundo. Exclame al mirar el collar que tenía, la gema roja que yacía en la frente de Billy y la gema inestable que se encuentra en su guantelete amenazando con romperse. Yo, por ello debemos hacer esto para restablecer la paz que se nos fue arrebata como lo hicieron con tu aldea. Billy, para que no llegue el mal sobre los seres que nos importan. Yo, esto ya no se trata de gloria o honor está más allá de eso, sólo espero que esto no se vuelva a repetir. Lamentablemente esta es una historia sin fin, un pueblo que olvida su historia. Está condenada a repetirla. Billy, ¿están listos? Tras lo dicho sólo asentí para mirar aquel lugar. Yo, acabemos con esto. Exclame para agarrar a aquel chicle bot y sin más alzar mis grandes alas para adéntrame en lo profundo de aquel abismo bajo la mirada del héroe de O.O. que sólo sacó su gran espada para seguir a aquel dragón. Tras lo sucedido aquella entrada se cerró por completo, como si alimento de las ballenas se tratase fueron tragados por aquella oscuridad. Están solos, héroes. Sólo hay oscuridad para ustedes. Y sólo muerte para su gente. Estos seres son sólo el comienzo. Mi gran ejército ya ha sido creado, seres perfectos para esto, te quitaremos el libro. Navegaremos a millones de mundos, incluyendo el patético lugar de donde decidiste aceptar tu perdición. Y viajaremos hasta que toda luz sea extinta. Son fuertes, pero yo estoy más allá. Yo soy el final. Y el final los está esperando. Jejeje. Con los brazos abiertos. Ustedes tienen un plan, pero... No son los únicos. De repente cierto ser concentró todo su poder en cierto fango de radiación creando así finalmente un portal a la misma nada. Lich, vengan, es hora de cumplir con la naturaleza de nuestro maestro. Ciertas criaturas empezaron a salir de aquel lugar. El alma de un primogenio empezó a ser invocado del poder acumulado de cierto hechicero. Lich, es hora de renacer, tráiganme a ese heraldo muerto. De los cadáveres de antiguos guerreros grandes bestias empezó a ser invocada sacudiendo por completo todas las tierras de O.O., y un gran ser estaba siendo traído al nuevo reino terrenal. Mentita, es peor de lo que vi en mi visión. Exclamo cierto mayordomo al sentir aquel gran temblor en el reino de su princesa, y todo apuntaba a un mal mayor de lo esperado. Cierta vampira sólo miro al unísono notando como el cielo quedó totalmente nublado en un tono oscuro. Algo andas mal. La princesa de un reino detuvo su experimento tras el temblor de hace unos momentos, miró su máquina decretando grandes ondas sísmicas de la nada, algo lo estaba ocasionando y estaba fuera de la ciencia. Espero que los héroes puedan con aquella gran adversidad. El mal mostró su capacidad de lo que era capaz de llegar para cumplir su objetivo y todo estaba en manos de tres simples mortales. Mortales que estaban en la boca de su depredador. Billy, esto no es nada normal. Chicle Bot, para nada, he perdido la señal por completo, según mi último análisis los temblores pueden deberse a una gran manifestación en la Tierra. Joe, ¿quiere destruir la Tierra? Chicle, negativo, esas ondas no son capaces de ello, pero si no son detenidas, podría dañar el núcleo del planeta en mil horas, las consecuencias de esto es grave. Joe, maldición. Por desgracia nuestra atención fue llamada por grandes aberraciones que salían por todos lados de este inmundo lugar. Chicle Bot, detectando múltiples seres de radiación, entrando en modo combate. Joe, no, concéntrate en darnos una ruta hacia el origen de todo esto, debes crear la fórmula ahora que estamos cerca. Exclame hacia el robot que ante lo ordenado clavó sus antenas en el subsuelo a pesar de los seres que se creaban a nuestro alrededor. Chicle Bot, analizando las ondas, tiempo de espera catorce minutos, es iniciando protocolos para acabar con la raíz del mal. Aquel robo se estableció en aquel lugar para analizar la radiación pero aquel hecho no hizo parar a los adefecios. Joe, debemos protegerlo. Grite en seco para lanzarme ante aquellos seres, sin duda estos eran diferentes a los que andaban por tierra firme, poseían una gran fuerza y un golpe no era suficiente para acabarlos. Billy, eso es mucho. Tiempo. Contesto aquel gigante que se encontraba reteniendo a aquellas aberraciones pero su espada fue derretida en segundos. Aquellos seres lo estaban doblegando y a causa de ello usó su guantelete para quebrantar las líneas del enemigo pero tarde o temprano esto no daría resultados para siempre. Joe, Billy, no te apartes de mí. De la nada un fuerte impacto fue dado de lleno hacia aquel dragón mandándole a impactar contra las cavernas de aquel lugar. Aquellos héroes fueron separados del uno del otro. Nora Angel. Justo cuando me acercaba a ayudar a aquel gigante recibí un impacto de lleno la reacción apenas y era de segundo solo pudiendo dar como único resultado el protegerme con aquella gran espada pero la fuerza de impacto sin duda arrasó conmigo. Joe, ¿pero qué? Esclane al ver el imponente ser que se encontraba justo enfrente de mí. Media el doble de mi altura, poseía una gran armadura que lo hacía más tenaz ante la mirada, una máquina de matar hecho y derecho. Esa cosa simplemente estaba fuera de los estándares de O.O. Joe, si llegas a salir de aquí será su perdición, ¿pero qué crees? Una mirada letal salió de aquel que en respuesta a toda su armadura se calentaba para pulverizar a sus oponentes, una armadura mejorada hasta el tope con su usuario. Soy el dragón que custodia sus tesoros. Aquel dragón usó una técnica que apenas y podía dominar pero de hacerlo, sus enemigos temblarían. El dominio del miedo. Una gran aura invadió a su oponente decayendo de golpe contra el suelo, aquel dragón sin pensarlo intentó degollarlo pero en seco fue detenido por otra aberración. Impactos eran dados en la coraza del dragón a una velocidad increíble, las escamas rechinan ante los continuos impactos que los arrastrabas lejos de su oponente. Es muy rápido. En respuesta liberé una gran cantidad de fuego a mi alrededor esa cosa era muy hábil pero podía sentir su temor a escasos metros. El fuego. Podía observar mi carta de triunfo funcionar aquellas criaturas más débiles eras cremadas en cuestión de segundos, no eran capaces de soportarlo. En todo mi ser una gran cantidad de aquel calor letal se esparciba por el alrededor pero. Me había confiado. De la nada pude sentir un imponente aura justo detrás mí ni lo escuché llegar pero podía sentir como algo repelía mis defensas, mi feroz fuego. Imposible, mis llamas no le hicieron nada. Intenté contraatacar pero fui detenido en seco en seco, un gran cráter fue ocasionado en aquel lugar deteniendo a Draco. Con Billy. El héroe de Oho mantenía a raya a los seres inmundos lejos del robot, intentó ayudar a aquel dragón pero tenía una batalla justo enfrente de él. No sabía el por qué, pero un gran temor invadía sus manos, no era por miedo a lo que enfrentaba, sino a lo que había debajo de la máscara. Billy, lamento no haberte ayudado. Exclamó a aquel ser que compartía su mismo tamaño, dando golpes a diestra y siniestra sólo quería pulverizar al gigante que yacía enfrente de él. Billy, déjame liberarte de este tormento mi hermano. Sin pensarlo dos veces arremetió contra aquel ser en búsqueda de darle un final. Lamentablemente no sería una tarea sencilla pues aparte de lidiar con aquel sentimientos debía proteger al pequeño ser de metal que se encontraba justo detrás de él y a los seres que aún venían a por él. Todo aquello era visto por el que movía los hilos, riéndose del sufrimiento de aquellos que intentan siquiera detenerlo. Un hechicero oscuro. El crujir de una espada era escuchada en lo profundo de las catacumbas, cierto dragón se enfrentaba a seres formidables. La fuerza de un titán y la velocidad de impacto de un rayo. Mientras que peleaba frente a frente con aquel esqueleto sus alas eran sus escudos, protegiéndolo de los feroces ataques de un ser que apenas era visible. A pesar de que sus llamas aún seguían activas sin duda aquel titán ni le afectaba en absoluto, en cambio me perjudicaba pues me cansaba el simple hecho de mantenerme en aquel estado. La velocidad de aquel enfrentamiento era tenas, sin duda ambas criaturas se complementaban por completo, aquel dragón contraatacaba sin piedad pero aquel titán seguía regenerándose. Con una fuerte impacto fui capaz de alejar a aquel ser para centrarme en cierta alimaña. Te tengo. Sin previo aviso pude cortarle una de sus supuestas patas a aquel velocista cayendo inmune justo frente en mí, sin pensarlo concentre mi llamas en mis palmas de mis manos para pulverizarlo. Firestorm. Una gran cantidad de fuego fue apuntada al oponente, la intensidad aumentaba con el tiempo pero pude percatarme de algo. ¿Lo protegió? Solo pude ver como ese esqueleto se encontraba enfrente del velocista recibiendo el ataque del cual se regeneraba en poco tiempo, rápidamente me avalense hacia su protector y de forma precisa rebane su cuello pero aquello no funcionó, su respuesta fue una rápida generación de ésta y varios impactos fueron hacia mi ser. Yo, ya basta. Mi cuerpo por completo se volvió un objeto inamovible y en respuesta agarre a aquel ser para lanzarlo justo al ser que apenas y se movía, el impacto fue de lleno y en rabia empecé a calentar mi boca para un ataque preciso. El ataque más poderoso que tenía fue liberado hacia aquellas aberraciones que ante lo sucedido, fueron cremados en cuestión de segundos, un gran área fue afectado tras ello pero no pude percatarme del mal en que había caído. Tras finalizar esa batalla solo pude sentir un gran ardor dentro de mí, la concentración de aquellas cantidad de calor era tal que a pesar de los años no era capaz aún de soportar del todo. Esto aún no ha acabado. Exclamo cierta voz de la misma sondonada, no sabía de dónde provenía pero al mirar a mi alrededor podía percatarme como más de esas cosas aparecían. Seres abominables. Su físico no tenía ninguna lógica decente pero era más que suficiente como para mantener una pelea abismal con aquel dragón y lo sabía por completo. Yo, esto es un problema. Solo empuñé mi espada contra las criaturas que nuevame se alzaban contra un único ser, pero no se los dejaría tan fácil. Miles de gritos salían en aquella oscuridad eterna como si de una vela se tratase, un feroz e insoportable frío que trataba de acabar con la llama que avivaba aquel rotundo lugar. El enfrentamiento de dos gigantes finalizó, unos se alzaban victoriosamente ante lo ocurrido solo pudiendo suspirar. Billy, al fin. Exclamó con cansancio pero había algo extraño, todos los seres a su alrededor. Chiclebot, el tiempo ha terminado, nuestro objetivo de encuentra. Justo entre nosotros. Billy, ¿qué? Una gran neblina invadió el lugar, susurros de podían escuchar de ésta, lamentos inconsciente de lo hace años ocurrió. Los oyes no es así, los seres de tus amados seres implorando piedad, ¿acaso no sientes nada, héroe de O? De la nada cierta ser se apareció ante sus ojos, su respuesta fue un gran sentimiento negativo que resonaba en su guantelete que chirriaba de la fuerza que ponía en ella. Leach, odio. Rencor, no es maravilloso. Billy, jamás olvidaré ese día. Leach, ¿y qué? ¿Crees que lo lamento? ¿Crees que sentiré empatía por un cobarde como tú? ¿Crees que por tener la ayuda de ese estúpido lagarto las cosas serán diferentes? Billy, confío en su fuerza y justo ahora te haré pagar. Exclamo hacia aquel ser para recoger cierta espada de uno de los esbirros de sus enemigos. Billy, ¿cómo lo hice en el pasado? Ciertas risas salieron de aquel ser que empezó a concentrar su magia oscura. Leach, no sabes cuánto tiempo he esperado esto, entonces ven, ven y venga a tus hermanos cobarde, no eres más que un simple mentira. Cuando acabe contigo el dragón será el siguiente junto a todo el mundo, todos caerán incluso tu pequeña. Flor. Aquel hecho hizo enfurecer al gigante activando su último as bajo la manga, su guantelete, este objeto abrió el ojo que yacía en su interior liberando una gran cantidad de poder y tras el hecho le prestó fuerzas a su portador. Mientras que un dragón se enfrentaba al ejército de Leach, cierto gigante se enfrentaba a la misma muerte, todo era observado por un robot que procesaba toda aquella información buscando la forma de derrotar a semejante ser. Aunque ello le costará su propia destrucción. Continuara. El caos se desató. La miseria nos hundía a todos en ese pozo sin fondo que mostraba sus colmillos como si de las fauces de una enorme criatura se tratase. Y dentro de ella el peor infierno habitaba por la gran concentración de sustancias altamente radiactivas que le daban aún más poder al rey de éstos. Actualmente. Grandes estructuras de aquellas cavernas se podían divisar totalmente rotas, una gran batalla se había llevado a cabo pero sin resultados favorables. Una máquina de chicle se podía divisar casi rota mientras que a lejos de éste el gran héroe de O.O. se encontraba exaltando con dificultad. Leach, o Billy, diste una buena pelea. Exclamó para alzar a aquel gigante del cuello bajo su mirada fría. Leach, pero creo haber dicho que sólo la oscuridad. Prevalecerá al final. De sus muertas manos un aura verde empezaba a emanar con claras intenciones, volver una criatura grotesca al que tuviera contactos con ésta, un monstruo aberrante a su merced. Billy totalmente agotado empuñó con todas sus fuerzas aquel guantelete, sabía que no era la mejor de que no era el momento adecuado pero era su última opción, o esa creía. El gran sonido de una espada resonó a espaldas de Leach, probablemente no era el más reconocido pero sin duda alguna, era un ser ejemplar. Aquel último estudiante del golf soltó de manera instantánea a Billy al sentir que todo su ejército desapareció, monstruos capaces de arrasar con reinos enteros en cuestión de segundos y extender su plaga por todo el mundo. Aunque ahora sólo quedaban los restos carbonizados de aquellas criaturas. Leach, así que finalmente te dejas ver, Draco o debería decir, Ángel. La seriedad en la cara de aquel dragón denotaba disgusto, sin duda alguna ambos seres se conocían perfectamente, heraldos de seres cuyo poder no tiene límites y contrapartes de éstos. Mientras uno querría arrasar con todo hasta plasmar el universo en extensa oscuridad, otro quería proteger y equilibrar la balanza de universo usando todo su poder para encerrar al golf en una prisión que sólo era cuestión de tiempo para que le drenara todo su poder. Y justo ahora sus heraldos se encontraba en aquel mundo, uno en búsqueda de seguir con las órdenes de su maestro y el otro tendrá que preservar el equilibrio. Una pelea ya destinada por grandes seres. Yo, ¿cómo conoces ese nombre? Ligt, jeje, supongo que algunas cosas ya están predeterminadas a saberse, después de todo ese ente te eligió, ¿no? Aquel imponente ser fijo su mirada en aquel humanoide, la diferencia de tamaños era por mucho abismal, como si de una persona y la torre fiel se tratase. Yo, entonces ya debes saber por qué estoy aquí, terminaré esta historia justo antes de que empiece. Su respuesta era clara, ambos se conocían perfectamente como si de hermanos se tratasen y sin dejar verse, la realidad salió a la luz. Una larga carcajada resonó de aquel nigromante, pues sabía perfectamente lo que tenía enfrente. Ligt, mal nacido, a pesar de todo sigues jugando al héroe, decidiste abandonar tu otra vida por una absurda petición, tu manos, no tu cuerpo y cada parte de ti proviene de uno de nosotros. Con razón mi maestro presentía algo fuera de lo normal y no dejaré que interfieras. De manera errante aquel ser enterró sus manos en la tierra de aquella caverna dejando ver que justo debajo de nosotros, una gran cantidad de sustancias tóxicas y la fuente de su poder. Ligt, no importa de dónde provengan ni quién se meta, todos caerán como los patéticos mortales que están destinados a ser. Una gran erupción empezó a salir del suelo, aquella caerán como los patéticos de la caerán como los patéticos de la caerán como los patéticos de la caerán.